¡Nos estamos juntos hasta el fin de nuestras vidas! ¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos? Yo soy el Johnny Y quiero invitarlos a que sigan escuchando la Parándula TV Show Sé que he fracasado en el Nintendo Pero no puedo, quise ir a volar al cielo Van a ver las estrellas y al cansarte vas a ver Si me amas, te buscaré en cualquier planeta Hasta llegar entre la luna y las estrellas O quizás el universo Son... Pero no puedo Quisiera cambiar el tiempo Perdemos Perdemos en este momento De amor Cuando te extraño Ya casi, pero un minuto ya Cuando solo en el intento De amor No puedo olvidar Vives en vida Si no aguanto Vives en vida Vives en vida Tú me quieres Te pido que me des Tu oportunidad No puedo sacarte Y verte No puedo sacarte No puedo sacarte No puedo sacarte No puedo sacarte ¿Pues sal o no sal? No puedo sacarte No puedo acararte No puedo sacarte No puedo sacarte Miren, me dice este Así como en la que lo pueden hacer Bueno, la colores pues Así lo pueden echar Lo ponen como quieran Aquí lo ponen como quieran Aquí lo ponen como quieran Ándale Así o aquí No sé como lo quieran ¿Quieres poner ahí? O ahí ya no me la parturo ya Sí, yo me la parturo Lo quiero sacar más Acá más alto Aquí le pongo luz Ahí está Y aquí hay otro Y aquí tengo otro para acá Bueno, ya ahora sí estamos en vivo No sé, lo que pasa No sé, lo que pasa No sé, lo que pasa No se cae. A ver, se va a caer. Quíteme el ejemplo que tienes aquí. Aquí y otro. No se lo hagan. No se lo hagan. No se lo hagan. No se lo hagan. Y aquí no tenemos la seguridad. ¡Ah! Y apenas me lo di un hijo porque el otro ya no estaba. ¿Está bien todo esto? No se cae. No. Más alto. Más alto. Más alto. Ya. Perfecto. Vamos hacia allá. Ahora ponemos este y ya están en vivo. Estamos en vivo ya. Pero lo ponemos un poquito atrás porque no nos deja todo lo común. Si no, no me deja aquí. Ah, ok. Ahora sí. ¿Qué me dicen cuándo? Ya estamos al aire. Yo voy a quitar la música. Un poco medio. Un poco medio. ¿Qué me dicen cuándo? ¿Qué estamos? La Parándula TV Show. La Parándula TV Show. La Parándula Rafa. Tocando solo un amigo de música. La Parándula Rafa. Muy buenas noches a todos. Les saluda Romeo. Y Pati. Gracias por acompañarnos hoy. Así es. Muy buenas noches Romeo. Bienvenidos a todos. Así es. Nosotros somos La Parándula TV Show. Un programazo tenemos el día de hoy. Vamos a estar hablando de muchísimas cosas y un tema padrísimo que vamos a tener. El poder de la mujer. Eso es lo que más me encanta. El poder de la mujer. Yes. Hasta que llegó. Hasta que llegó. Así que bueno, de verdad que nos da muchísimo gusto a toda la gente que nos está observando y que nos mandan sus comentarios. A veces nos es difícil comentarmos otra vez, estar grabando y estar leyendo todos los mensajes que nos ponen. Pero de verdad, muchísimas gracias a toda la gente que siempre nos manda saludos o lo que sea. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos otra vez. Así que bueno, no te despegues porque tenemos, vamos a hablar. Bueno, tenemos temas padrísimos. Vamos a hablar de lo que es el poder de la mujer. El tema de hoy. Tenemos un invitado especial, bueno invitados especiales que llegan en un ratito más en lo que calentamos los motores. Que nos van a presentar su sencillo. Sí, su sencillo. Suéltate mujer. Suéltate mujer. Ah, mujer. Sí, mujer. Suéltate mujer. Bueno, así que bueno, tenemos eso. Vamos a estar hablando también a lo que viene siendo el evento que tenemos el 23 de abril, que es para los serbraceros, que va a estar padrísimo el evento. Va a haber artistas, va a haber de todo. Comida. Comida de todo. Va a ser en la placita. Familia. Exactamente, la placita de verano, te lo puedes perder. Tenemos también lo del casting, que vamos a hablar más adelante para escoger a la muchacha que va a representar la farándula. Imagen. Así es, la imagen de la farándula. Este, va a estrenar revista y va para el canal la farándula, así que pues va a estar padrísimo, ¿no? Claro, vamos a tener muchas cosas hoy en día. Así es. Para ustedes y regresamos después de estos comerciales en el tema. El poder de mujer. Así que no te lo pierdas. Ja, ja, ja. Bueno, ¿y sabes qué? Bueno, entonces nos vamos, ¿verdad? Estamos aquí en vivo. Bueno. Vamos a empezar con algo que yo leí. Fíjate que estaba en el trabajo, que de hecho le mando un saludo a mi amiga Ariana, que es la que me está entrenando ahí en el trabajo. Y le mando un saludo, muchas gracias, porque tenemos un trabajo como ustedes, como ustedes, como todo mundo. Y estaba leyendo lo que puso una escritora y me encantó. Y vamos a comenzar el programa así. Dice, me encanta, me encanta lo que hago porque bien que me lo grabé. Dice, si a la mujer le das un esperma, te va a dar un hijo. Cierto. ¿Estás de acuerdo? Si a la mujer le proporcionas alimento, te va a hacer una riquísima cena, súper buenísima, si le proporcionas alimento. Cierto. Ok. Si le das las papas, ya te das tacos y tortillas y todo completo. Si le das cariño, obviamente te va a dar su corazón. Pero, si le das problemas, agárrate porque te va a hacer la vida imposible. El infierno. El infierno total. Así que comenzamos el día de hoy con esto y yo quería esta frase decirla porque realmente es verdad. Así que comenzamos y esperemos que este programa sea de lo más sagrado y es familiar. Así que todo el mundo lo puede ver. Claro que sí. Aquí los esperamos en unos minutos. Así que, bueno, no se despeguen. Aquí andamos todavía. Nosotros andamos por acá, pero estamos acá. Estamos acá. Estamos acá. Estamos en YouTube. Estamos en la página de YouTube. Estamos en la farándula TV show también. Así es. Estamos. En YouTube. En Facebook. En... ¿Cuál es el otro? Esto. A mí se me va a decir. Tune in. Tune in. Así que, bueno, estamos en varios conectados al mismo tiempo. Los teléfonos. Así es. También pueden llamar. ¿Y cuál es el teléfono? Al 760 829 3460. Así es. Así que nos pueden hablar. Nos pueden decir. Eh... ¿Saben qué? Yo quiero que comenten esto. Voy a tratar de acercarme un poquito para ver lo que están poniendo. Pero bueno. Tenemos que estar aquí. Tenemos que estar acá. Así que por eso volteamos aquí. Volteamos acá al mismo tiempo. Vamos a tratar de leer todos los mensajes. Vamos a tratar. Vamos a hacer lo posible. Voy a hacer. Así que bueno. Vamos a comenzar. Comenzamos. ¿A quién te parece? Si hablamos. Acerca. ¿A quién tenemos? Leemos un poquito. Vamos a leer un poquito allá. Vamos a. A ver. Me voy a acercar un poquito porque no alcanzo. ¿A quién tenemos por acá? Ah... Bueno. Tenemos a varias gente que nos está observando. Le están dando like a la pantalla. Así que bueno. Me acerco acá. Y me acerco acá. Así que gracias a toda la gente que está ahí. Gracias por estar con nosotros. Y bueno. Vamos a comenzar con el tema. Realmente el poder de la mujer es increíble. ¿No? Vamos a ser realistas. Que ustedes las mujeres. Ajá. Desafortunadamente o afortunadamente por la sociedad. Afortunadamente. No. Desafortunadamente por la sociedad. ¿No? Ok. Ok. Hay que ser realistas que las hemos. Y digo hombres porque yo me considero hombre. Las hemos subajado. Sí. ¿Cierto? Sí. Entonces porque. Una. A lo mejor tal vez porque se comieron la. La manzana. La manzana. Antes del recreo. Antes del recreo. Antes del recreo. Ok. Vamos a ser realistas. Ok. Y yo creo que de ahí vino acá. Igual a la misma tecnología. Y luego. Pero andamos un poco malos. Estamos tratando de estar bien. Ok. Bueno. Pero parece que desde entonces es como que el. La historia las viene a dañar. O a marcar desde ese momento. Ajá. Desde que se comió la manzana digamos entonces. Sí. Entonces esos años atrás. ¿No? Vamos a suponer hoy en día. En el presente. Realmente la realidad. Aunque nos guste o no nos guste como hombres. La marcha de una mujer es más fuerte que la de un hombre. Así es. Te das cuenta. Así es. Tiene mucho poder. Mucho poder. Es la palabra poder. Porque nos enseñan ustedes. A que. No tenemos que. Tenemos que hacer. Este. Como que. Alzar nuestra voz. Sin violencia. Sí. Y si no con unión. Ajá. Exactamente. Entonces. Es fuerte eso. Que obviamente como mujer cuando alzan la voz ustedes. Pues así como que. Ya cuando la alza. Ya es como que. Ay. O sea algo hice mal. O no sé. Tengo que bajarle algo. Desgraciadamente. O igual no afortunadamente. Lo digo desgraciadamente. Tienen un poder cierto que sí. Que habla uno. La mujer obviamente se habla fuerte. Pero cuando el hombre habla más fuerte. Es como que estás poniendo. Bájale. A tus tacos. Y bájale a tu tonito. Porque la onda está así. Cierto. Que no me gusta. Pero bueno. Desgraciadamente. No. Porque cómo crees. Que me va a venir el hombre y me va a decir. Oye. No. Bájale. Bájale. Y nos entendemos. Para empezar. Sí. Una rayita. Una rayita. De volumen. Pero la realidad es que. Es. La fuerza de la mujer. Yo tengo amigas. Y a veces les comento esto. No. Por ejemplo. Cuando termina con una relación. Yo le digo. Cuiden lo que dicen. Empezando desde cómo hablan ustedes. Ok. Yo les digo. Cuiden lo que dicen. Cuando termina con ese hombre. Ajá. Porque literalmente casi lo mandan al cielo. O al infierno. Si quieren. O sea. Que ya dijimos hasta. Lo que no teníamos que ver. Dicho. ¿Cierto? Sí. Completamente de acuerdo. Es más. Nada más porque no puedo decir nombres. Porque haz de cuenta que los tengo aquí ahorita. Pero. Yo recuerdo. Una. Una amiga. Que lo. Lo comenté. Y le dije. Me dijo. Es que me hace sacar. Me saca. O no me escucha. Y todo eso. Entonces yo le dije. Le comenté una ocasión. Trata de. De. Cuidar lo que dices. Porque. Con lo que dices. En eso. O lo que le imaginas. O sea. Ya. En ese momento. El hombre puede tener un accidente. O sea. Crees que uno como mujer habla de más. Sí. O sea. Habla cosas que no debes de hablar. Sí. Porque son visuales. Sí. Y son muy. Muy imaginativas. Todo. Sí. Ya nos adelantamos. Exacto. Sí. Bueno. Sí. De. Sí. 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 De. Contra los, ¿qué serán los derechos? Sí, de la mujer. De la mujer. Entonces, las mayores influencias y las mayores luchas que han sido han sido la mujer. Estoy de acuerdo. Han sido, por ejemplo, han levantado reinos y han tumbado reinos. Sí, sí, sí. Entonces, hay que ser realistas que hay que tener cuidado como mujeres. O sea, entonces, bueno, lo que tú me estás diciendo. Ay, Dios mío. Digo, bueno, no sé, pero es que ya saben, suele suceder que llaman. Suele suceder, estamos en vivo. Puede suceder. Bueno, pues desgraciadamente así es cuando lo estás diciendo. Pero tienes toda la razón. Somos, hablamos de más. Sí. Es cierto, la palabra correcta la está diciendo. Hablamos, sí, de más y decimos cosas sin pensar también. Aunque tal vez no las decimos porque las sentamos, sino simplemente es el coraje que nos sacaron, nos sacaron de quicio, nos sacaron de onda y la verse sí, que tienes razón. A veces hablas de más que tú no sabes si a la persona, tú lo dijiste, cuando está manejando le pasó ya un accidente y tú te culpas toda la vida porque realmente no querías decirlo, pero tú por sentirte más con poder lo dijiste. Y exacto. Entonces, realmente empezando desde la política, la marcha de la mujer es más fuerte que la del hombre. Sí. Por eso, si te das cuenta, cuando esta última marcha que hicieron, la mayoría de la mujer fue mujer y se sintió fuerte. Yo no recuerdo, por lo menos no leí las noticias, soy honesto, pero no recuerdo haber escuchado alguna violencia. Sí, en cambio cuando obviamente son los hombres. En cambio cuando los otros hombres. Sí, claro. ¿Por qué son así, eh? Porque nos gana el... No, ¿qué les va a ganar? Ya es payasada, no sé. No, es que nos gana lo que es la fuerza, la testosterona que tenemos que tener más y mostrar, tú sabes, la fuerza del hombre. Digo, ¿y por qué no nos tratan bien? ¿Por qué son tan agresivos? ¿Por qué no nos entienden? Nosotras mujeres tan dedicadas, trabajadoras, amorosas, cariñosas, y no sé por qué ustedes los hombres, ahí van, ahí van, ahí van, y siempre quieren tener la razón. Es que mira, hoy en día se dice, y años atrás hay un dicho que se dice que si hay siete mujeres para cada hombre. No, ¿quién dijo eso? Eso sí te dice. No, más te vale. Entonces, estadísticamente, si vamos a las estadísticas, hay nueve mujeres por un hombre. Y entonces, ¿cómo doce para una mujer o cómo está la onda? No, solamente hay uno. ¡Ay, no! ¿En serio? Porque si te das cuenta, ¿quién sucede? ¿Qué sucede? Por ejemplo, ¿quién hace? ¿Quién comete más guerras? Los hombres. ¿Quién pelea más? Los hombres. ¿Quién hace deportes más con adrenalina? Los hombres. ¡Ay, ¿quién les cocina? ¿Quién los aguanta? ¿Quién vea los chamacos? Nosotros los hombres morimos, ¿cierto? Entonces, no hay mujeres más vivas que obviamente viven más tiempo más largo que nosotros los hombres. Bueno, sí, pero ahí también, bueno, y también, sí, sí, cierto. Ahora, el hecho del poder de la mujer es que es fuerte por el hecho de que yo estoy en lo, yo estoy contigo, lo que tú dices, la mujer se tiene que tratar bien. Sí, claro. Porque, en primera, yo soy papá, yo tengo una hija, y a mí no me, yo, ella fue mi, se puede decir como mi maestra, porque yo aprendí a tratar a una mujer mucho más cuando tuve a ella. Claro. Porque dije, no quiero que un patán. Que quede un patán y le hable como yo, exactamente. Pero, ¿por qué tienes que esperarte hasta que tengas una hija para que agarres la onda? Entonces, si te la pasas teniendo hombres toda la vida, o sea, vas a ser un patán porque no tienes una hija. Bueno, yo no recuerdo ser eso, pero sí. Bueno, tú no, pero estás de acuerdo. Pero estoy de acuerdo que luego muchos hombres están en ese momento de decir, ah, si no es ella, es otra, si no la trato bien, me trata mal. Oh, sí. O sea, pero hay que ser realistas que todos estamos en ese momento donde vivimos hoy en día muchas confusiones, ¿no? Que se confunde lo que es el sexo con el amor y la mujer siempre busca lo que es un hombre que sea un guía o un hombre que básicamente hoy en día no saben ni ustedes cómo se debe de confundir un hombre. Sí, estoy de acuerdo. Pero ese tema va a ser para después cuando hablemos del poder del hombre. Exactamente. Y también estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. La mujer tiene mucha culpa también. Ok. O sea, mucha, mucha culpa porque uno permite muchas cosas. Si el poder lo tienen las mujeres, claro que sí. Y obviamente puede la mujer hacer que hasta abuse de los hombres, ¿me entiendes? Cierto. O sea, porque sí se puede, claro que se puede. Pero también uno como mujer tiene esa culpa en no poner un alto desde un principio. Cuando tú sabes cuando eres novio, tú sabes, ay, quieres quedar bien, y ay, mi amor, y que no sé qué, y todo, ¿no? Estás de acuerdo cuando eres novio. Cierto. ¿Por qué cuando te casas, por qué cuando te juntas, lo que tú eras, o sea, ya no eres? O sea, resulta que ya te, o sea, nunca termines de conocer a una persona porque jamás la termines de conocer. O sea, nunca la termines de conocer, aunque vivas 30, 40 años, 50, jamás la termines de conocer. Porque ni te conoces tú mismo, ¿cómo vas a conocer a los demás? ¿Estás de acuerdo? Cierto. Eso lo aprendí de ti porque tú me enseñaste la semana pasada. Entonces, lo que sí no puedo entender es por qué cuando ustedes se juntan con una persona son una cara. ¿Por qué cuando ya viven con uno son totalmente otra? ¿Nosotros los hombres? Sí, claro, ni mojito. Pero es que ustedes empiezan todo, vamos a ser realistas. Ahora les gusta que nosotras. ¿Quién se pone el vestidito cuando va al club? Ay, pero bien que les gusta ver a otras, pero que no lo vean a uno, ¿sí o no, muchachas? Pero entonces viene la que es el poder de la mujer, ¿no? Ah, pues oye, que también ven a otras, pues uno tiene que agarrar y vestirse, oye, pues cortito, le gusta ver, pues mira, hasta me pongo, mira, yo por eso me traje unas que están hasta ronditas. Le agarró, le agarró ahí a el león. Sí, le agarró ahí. Sí, le agarró ahí. Pero volviendo al tema, realmente la mujer, es cierto, yo estoy de acuerdo que la mujer se tiene que tratar bien. Claro. Estoy de acuerdo que la mujer se tiene que, eh, exige demasiado hoy en día. Ahora, ahora resulta que exigimos. No, 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 es que es, vamos a hablar las cosas. Sí, déme por ahí algo, don Gabriel, porque ahorita me lo voy a ejecutar a este hombre, ahora que exigimos. Después nos viene la semana que viene. No, mujer, ahora que, ahora que. Pero la mujer exige demasiado, y están en su derecho, yo estoy de acuerdo con eso, ¿ok? Ya me estás cayendo. Estoy de acuerdo con eso, porque la mujer exige demasiado, eh, y todo esto comenzó, vamos a ser realistas. Después de la Segunda Guerra Mundial, la mujer empezó a exigir más derechos, este, empezó a exigir que la trataran mejor. Ok, a ver. Empezó a exigir su derecho al voto, ¿cierto? Ese es el poder de la mujer. Entonces, empezó a exigir el derecho al voto. Ajá. Ahora, vamos a regresar un poquito a lo que es después de la Segunda Guerra Mundial, porque la, cuando el hombre fue a pelear, la mujer se quedó a trabajar. Ajá. Entonces, la mujer se quedó soltera, como hoy en día hay mucha mujer soltera, se quedó a... A ver, tocaste ese tema. A ver, a ver, a ver. A ver, ¿por qué hay tanta mujer soltera? Ya lo tocaste tú. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay hombres. Porque los hombres no se quieren tomar el derecho de... No, o sea, sí hay... De responsabilidad. Hay que ser realistas. Ah, bueno, ok. Bueno, sí había un momento que había un cambio de muerte, a ver, como si era... Pero no queremos, no queremos responsabilidad, como hoy en día hay mucha mujer, tampoco la quiere. ¿Cierto? Exacto. Ahora, entonces, volviendo a lo de la Segunda Guerra Mundial, la mujer trabajaba en las fábricas. Cuando el hombre regresa de la guerra, llega el hombre y va a trabajar a la fábrica y ya no puede. ¿Por qué? Porque la mujer tiene el trabajo del hombre. Pues es que si no le echan ganas, pues, oye, uno tiene que estar allí. Entonces, de ahí empezó a, como la mujer, a independizarse y buscar su poder. Es decir, ok, si yo trabajo y cuido a los chamacos y traigo dinero, ¿y qué más? Los llevo a la escuela y los cocino y todo eso. Ya tiene al marido y que lavo y que todo, ¿no, oye? Y tienen razón, ¿no? Por eso, desde entonces, para acá, nosotros los hombres no sabemos qué es nuestro rol como hombre. Y todavía, dices que nos toca de a uno. Cuando yo digo, nos debería de tocar de a nueve, de a diez, dices que a los hombres les toca siete, nueve mujeres. Entonces, a los diez tantos, lavamos todo lo que hacemos. Nos toca de a diez, de a diez maridos por ahí. Vemos de ser como otros países, ahí exactamente lo que hacen de a diez. En otros países, la mujer a veces escoge más de cuatro hombres. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué país? Digo, pues, para ir. Para ir a buscarlos, ¿no? Y traerlos para acá. De verdad, no para ir, oye. Bueno, ahora también se dice, si te das cuenta, en Japón están requeriendo hombres que vayan allá de otros países porque las mujeres no quieren tener relaciones, ni sexuales, ni una relación estable. Porque todo es computarizado. Todo se está volviendo muy a las prisas, ¿no? Por ejemplo, el hombre allá prefiere tener una relación con una computadora o un celular que con una mujer. No, no, va y si no me quiere oír, ¿eh? Ay, vayan y me manden. Entonces, bueno. Vayan y me manden. Ahora, volviendo al tema, realmente la mujer es cierto. Ha independizado mucho y es bueno, ¿no? Es bueno, pero eso los vino a traer un poquito de, como de su propia lucha entre ustedes mismos, ¿no? Y bueno, pues, tú sabes, pues, ya ves que uno tiene dos trabajos, tres trabajos y todo. Y luego todavía dicen que están cansados. O sea, aparte de todo, llegan y que, no, que ya, fíjate, fíjate, nada más. ¡Llega! ¡Dame de comer! Todavía es que uno los... Cuando viene uno del trabajo, fíjate, nada más. Viene uno del trabajo, viene uno bien cansado, que atiende a los niños, que bañalos, que tienes que prepararle el lonche al marido, que todavía... Y eso que no esté casado, por eso estoy... Yo por eso tampoco me caso por lo mismo, ¿por qué? Aquí para que me regañen ya con eso es suficiente. No, de verdad, todavía el hombre llega y que está bien cansado. Todavía se queja. ¿Todavía? Todavía cuando uno, fíjate, todo lo que hace. Mira, lava, que plancha, que la comida, que los niños, que lava, que los atienden. Llega el hombre y ya llega el... ¿Sabes qué? Yo me voy ya nomás con escucharte. No, es que hoy no inventen, no inventen. Se pasan. Pero en realidad, entonces, eso ha venido a crear una lucha entre ustedes mismas. La independencia de los sesentas hasta ahorita ha sido una lucha fuerte contra ustedes mismos. Bueno, sí, así es. ¿No? Y no paran, es cierto. Y continúan creciendo y buscando esa independencia. Ahora, el poder del hombre, vamos a hablarlo la semana que viene. La semana que viene. Para que nos escuchen. Pero realmente es algo que nos está pasando. La mujer se ha vuelto muy independiente, que exige, no pide, exige los mismos derechos. Ya, dale, ¿con qué exige? Pues es que algo tenemos que hacer. Y tiene su derecho. Yo, por eso, personalmente, como hombre, tenemos que agregar valor a nosotros los hombres. Ay, bueno. Si te das cuenta, la historia, realmente en ningún libro, en ningún libro sagrado, dice que el hombre, la mujer, tiene que ser, estar en la cocina. A ver, no, a ver, a ver, a ver, no, a ver, no, pero ahí estás, no, es que, ¿quién, quién? Bueno, no dicen, pero tienen que ayudar a la mujer. Por supuesto. Pero no, que no diga ningún libro. No, no va a haber ningún libro porque no le conviene. No, no va a matar hoy si todo el completo. No, porque, no, pues es que, es que tengo que defender. En realidad, sí. Sí, mira, la historia, en ningún libro sagrado, la historia dice que la mujer tenía que, es parte de la casa. Por lo regular se quedaba el hombre y la mujer se iba a cuidarlo, el ganado, sea lo que sea, porque el hombre, como era más fuerte, se quedaba a cuidar las pequeñas, ¿cómo se le llaman? Los pequeños tesoros que tenía, cosas de valores. Como siempre de... Y quien cocinaba era realmente el hombre, no era la mujer. ¿Y luego, en qué momento cambió la historia? ¿Cómo fue? Ahí, creo yo que desde el momento en cuando empezaron a ver que la mujer era la que nada más se la pasaba de huevón en la casa. No, de huevón a ver, de huevón estos, la pasaban ahí nada más. Echando. A ver, déjenme, me guiarme porque están poniendo, pero no alcanzo a leer. A ver, ok, bueno, nos están mandando, ay, bueno, muchos mensajes, pero no los alcanzó a leer, pero bueno, muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo y nos están mandando mensajes y no puedo leerlos todos al mismo tiempo. Sí, que continúa, a ver, ahora te traigo a ti. Bueno, pues yo sigo diciendo... Acábanos, ahora sí. Pues tengo, es que sí, bueno, no estoy de acuerdo con lo que, con eso de que el marido, con eso que pone a pretexto que se va a trabajar todo el día y que está bien cansado y que no haga nada en la casa, oye, no inventes. No. ¿No qué? No, yo nomás te voy a escuchar. Ay, te voy a contar. Continúa. No, de verdad, el hombre debe de llegar a ayudar a la mujer, pues la mujer llega, oye, oye, mi amor, este, ¿qué te pasa si tú te, yo, yo, mientras hago el arroz, en lo que tú haces? O sea, ¿por qué la mujer no llega como el hombre? Se va a decir mal. Llegan a echarse. Órale, ahí se avientan. Y se pone a ver la tela en lo que la mujer está guisando. Ey, hombres, por favor, despierten. Despierten, despierten, por favor, ayuden a la mujer. No todos se lo dejen. Todo el tiempo lavan, cocinan y todo. O sea, ya hagan algo, ya dejen de estar echados, desaplastados, ahí, viendo su fútbol. Cuando puedan ayudar a la mujer a hacer algo, en serio. Mira, pero vamos a entender el por qué, ¿no? Esto viene por generaciones, obvio, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que mi generación anterior era lo que hacía. La generación anterior de mi padre hacía lo mismo, ¿no? Los abuelos hacían lo mismo. Vamos a entender un poquito, vamos a hablar un poquito de lo que sea el hombre, pero la realidad es que el hombre siempre ha trabajado, ¿no? Por alguna razón, hay que ser realistas, que la limitación de los hombres es el trabajo fuerte, ¿no? Entonces, llegar a casa, yo no los entiendo, pero yo trato de entender eso, pero la realidad es que las generaciones que venían antes de nosotros fueron lo que aprendimos. Sí. Entonces, ¿cómo puedes cambiar una generación de una a otra? Obvio, tiene que haber un cambio y vienen de ustedes las mujeres, si te das cuenta. Sí. Es donde viene el poder porque ustedes tienen los hijos, ustedes los crían más que nosotros los hombres, y es donde tienen que decirle, hijo, lávame esto, hijo, enseña esto, 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 esto. Sí, pero ¿sabes qué? Estás de acuerdo que sí tiene que ver mucho, pero si el esposo no te apoya en ese aspecto, a veces los hombres dicen, oh, ¿cómo crees que mi hijo va a hacer eso? Eso no es para hombres. Esto es uno, como ustedes, como padres, tienen que ayudarnos a las mujeres también a tomar esa decisión. Porque, no, la mujer va a decir algo, pero resulta que el padre dice otra cosa, ¿cómo crees que te va a luvar los trastes ni que fuera del otro bando? ¿Cómo no? No por lavar los trastes se te va a caer en la mano, no por guisar se te van a quemar. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo en eso, pero vuelvo a repetir, las generaciones anteriores es que se creó ese machismo. El machismo de decir, es que yo soy macho y solamente mis pistolas son las que truenan, ¿no? Porque, basado en la generación como es los latinoamericanos, se puede decir muchos latinoamericanos, podríamos decir, tal vez hoy en día estamos cambiando, pero sí, la realidad es que la generación anterior de nosotros, lo único que hacía era eso. O sea, ver el fútbol, sentarse, trabajar. Y ahorita, a ver, ahorita dime esta generación, ¿qué onda? Es donde ustedes como madres tienen que ayudar un poquito al cambio, ¿no? Ay, yo no sé qué vamos a hacer con esto. Ya les dije, ya les estoy dando las claves. Por eso creo que me hacen falta como cinco hombres o seis a mí. Sí, porque como dice el por ahí, la otra vez leí, quieres un hombre que te ame, un hombre que te cocine, un hombre que te, más, ¿qué más? Yo quiero. Que te lave, pero que uno que te haga el amor, pero lo más importante, que ninguno de ellos se conozca. Ah, no, pues eso quiero. A ver, ¿cómo está la jota? Bueno, voy a mandar un saludo, que ya me dieron un teléfono aquí para poderlo leer. José Luis Figueroa, que, oh, que me fui con, bueno, obviamente, este, fue el que estuvo haciendo lo de, lo de este, ay, se me fue. Lo de Omar Chaparro. Lo de Omar Chaparro, sí, que estuvo buenísimo, la gente que no fue se lo perdió. Bueno, saludos, José Luis, te mando un saludo, Fernando, Tomás, qué guapa, Pati, gracias, con ese pantalón tan sexy. A ver, chicos, y a ver si estoy diciendo que se me rompió. Y luego, luego, el señor no pierna. Sé que se me rompió, o sea, bueno, bueno, tenemos, gracias, José Andrade, a Ronnie López, a Aldo Ávila, que también es bachatero y salsero, también, así que muchas gracias. Saludos. Tenemos en Messenger también algunos, pero no los puedo leer a todos, pero a toda la gente que nos está apoyando, que están conectados aquí en la farándula de Big Show, muchísimas gracias. No te pierdas, más adelante que tenemos un artista invitado también. Nos vamos a saltar un poquito, porque aquí como que me está haciendo enojar este muchacho, ya me está calentando. Este es, este es, por eso se hace este programa miércoles y viernes. Ay, es que ya me está hirviendo la sangre. Porque, no, hasta le da calor ya. No, ya está medio calor, de tanto que dice. Bueno, bueno, vamos a ver, ¿qué te parece si invitamos a la gente para lo que viene siendo el 23 de abril? El 23 de abril vamos a tener lo que es para recordar los penis. Sí, así es. Para la estatua de los braceros, esa es una de las, les pedimos por favor que nos traigan ese día los puros penis y también cualquier llave que ustedes tengan en casa, que no ocupen, pueden traerla y esa la vamos a usar para la base donde va a estar la estatua. Así es como lo dije. Va a estar al lado de la estatua de Antonio Aguilón. Así es. En la placita de Valvera, no te lo puedes perder, el 23 de abril va a haber muchísimos artistas, estamos también nosotros ahí presentes también. Y todos los que conducimos lo que viene siendo la farándula TV show, que va a tener muchísimas sorpresas para todos ustedes. Así que, bueno, ya lo dijo Romeo, pero lo vamos a repetir. Todos los penis que ustedes no ocupen en su casa, que los tengan tirados, que a veces los miran pasando por ahí en el carro manejando y lo ven, ese penis nosotros lo vamos a ocupar. ¿Cómo van a parar? Manejando, bueno, bueno. Caminando. Caminando, sorry, caminando. ¿Ya ven por qué me peleo con este hombre? Bueno, así es. Entonces, no se les olvide llevar ese... Y va también a haber en algunas marquetas, que son muy conocidas, también va a haber algunas cajitas, están viendo cómo, con esa figura del bracero, para poder recaudar esos penis. Que esos penis los van a hacer, obviamente, para la estatua o para el monumento de los braceros para el... Para el 23 de abril comienza. Entonces, va a ser abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Septiembre. En diciembre ya se tiene que tener eso. Sí. Entonces, bueno, eso es para el 23 de abril. Y el 28 de abril. Y tenemos el 28 de abril que tenemos un casting para escoger a una de las muchachas. La modelo que va a ser la cara. Ajá, la imagen. La imagen. De la revista, la revista, la farándula TV. Y todo lo que tenga que ver con la farándula. Va a ser, da de 18 a 21. Pero tenemos ahí una persona, que lo vamos a comentar a ti todo, donde ustedes pueden comunicarse con esa persona para saber más detalles acerca del casting, que va a ser para el 28 también de abril. Tenemos el 23 de abril de evento y tenemos el 28. Así que no te pierdas que la farándula también va a lanzar su revista y también se va para el canal. Cierto. Así que vamos a tener, tenemos muchísimas sorpresas, así que no te lo puedes perder porque vamos a estar obviamente anunciando todo eso. Ok, y en un momento regresamos con el tema El Poder de Mujer. ¡Yes! ¡Yes! Así que bueno, nos vamos, no se despeguen. En un ratito regresamos y bueno, nos desconectamos por un momento ahí y regresamos. Así que no se les olvide, nosotros somos Vivir al Máximo aquí en la farándula TV Show. Con Patti. Y Romeo. Bye. Es que no puedo leer todo lo que me manda. Estaba preguntándome a todos. Tenga, ahora viene, gracias. Ok, ¿a qué hora son? Ya. Ok. A ver, es que déjame ver. Ah, es que déjame ver, es que déjame ver, es que déjame ver. Ah, eso se calentó miren. ¿Qué? No DF. No, a ver, se calentó el celeste. ¿Con el teléfono? Vamos a ver. 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 Vamos a ver la manera de hacer esta estatua para darle un reconocimiento a los braceros que nos abrieron pasos a todos nosotros. Así es. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Así es. Vamos a ver. Pati y yo. Vamos a ver. Vamos a ver. Va a ver. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Y aquí. Vamos a ver. 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 Y lo vive. Sí, porque siento. Yo creo que me consume todo. En el momento en cuanto. Si tienen un hijo. Ok. Sienten que ya es de ustedes porque nació. Sí, claro. Pero vamos a ser realistas que si nosotros no pueden tener hijos. Hoy en día sí. Ok. Ya. Realista. Pero si nosotros no pueden tener hijos. Entonces, hay que saber entender dónde está nuestro lugar como mujer y como hombre. ¿No? O sea, pero estás diciendo que nosotras somos como que dijiste. Ahora fíjate. Ahora ya está saliendo. Cierto. Cierto. Entonces. Ahora. Si no salen las cosas. Hoy en día muchas mujeres si no salen las cosas a su manera. Se enojan. Ah, no. Sí. Yo soy una de ellas. ¿Ves? Va a empezar. Si no me salió como yo dije. El que está acá a mi lado, pero me lo ejecuto. Cuando se acabe yo, ya tiene campo. Sí. Bueno, sí. Sí, sí. La verdad que sí. Que si no salen como uno, uno se enoja. Y sí, cierto. Eso sí. Pero que digas así como dijiste que posesivas. Sí. O sea, no estoy de acuerdo. No. O sea, somos poquito. Un poquito. Un poquito menos. Un poquito, pero no tanto. No exageres. ¿O no? A ver, dime por qué. Un poquito. Bueno, de todos modos, aunque digamos que se haga como no queramos, todos modos lo hacen porque de todos modos, ah, ya estás molestando, ya estás fregando, ya vas con lo mismo de siempre. Me lo acabas de decir y otra vez. ¿Sí o no? No. Sí, pero te vuelvo a repetir. Te dijiste que posesivas. Pero eso, como dijiste hace rato, dale que la mujer, en un, se dice en inglés un dicho, happy wife, happy life. ¿Cierto? 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 No hay ni una, ni el otro, ni happy. Nada más tan happy. Ellos, pero no. Pero nomás nada. Ellos también. Pero nomás no. No, ni happy ni nadie. Aquí nada más irán, entran, entran y re que te happy, happy. Y salen y entran y re happy. Bueno, en realidad es cierto, ¿no? Ustedes las mujeres son más posesivas. ¿Por qué? Porque son más pasionales. Como les dije, con una palabra tan bonita, que le dicen si son tontas, lo sienten. ¿Cierto? Claro. Lo viven. Sí, se dijo, que no, ¿cómo me dijo? Exacto. Si quieres ahorcarlo, porque dices, oye, ¿cómo te atreviste a decirme eso? O sea, qué onda, ¿no? ¿Pero por qué? Pues es que, oye, sacan de onda, pues dicen a uno, dices, qué tonta. Y si yo te digo tonto, ¿tú qué me dices? Esta es la loca, la loca. Pero nosotros los hombres somos así. ¿Por qué ustedes las mujeres no podrían ser un poquito más, ah, está bien, no lo quiso decir, o no, no importa. Ahora. ¿Por qué? ¿Por qué lo sienten y a qué lo viven? Pues sí, porque uno, pues, los quiere y uno, pues, sientes que te dicen esa palabra y ya te sientes, pues, como ofendida y dices, bueno, si yo te lo digo, eres un tonto, ¿qué vas a hacer? ¿Tonto? Y te vas a levantar, a ver, a ver, a ver. Y, bueno, después vamos a tener ese tema, ¿sabes cuál es la palabra más que le duele al hombre? ¿Cuál? Es un, ser un perdedor casi, un loser o un, este, un inútil. Sí. Es lo que más le duele. Eso es lo que más le duele a un hombre. Ay, a la mujer. A el hombre le puedes mentar la mamá, le puedes decir todo. ¿En serio? Pero entre hombres, señor, que le meten a la mamá, es... Sí, claro, es algo agrado. Es algo agrado. Pero si te dicen que eres un perdedor... Sí, de una mujer a un hombre le dices, eres un, bueno, para nada y todo eso, eso lo... Y, 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 ahora, y, ahora, ¿por qué cosas se aflijan? ¿Por qué cositas? ¿Por qué no se empiezan? ¿Por qué no se empiezan? ¿Y qué más? ¿Inútil? Sí. Por eso pon la paquita del barrio, eso, mi paquita. La apoyamos a la paquita, eso. Hay que traer a la paquita. Entonces, ¿por qué lo viven? ¿Por qué lo sienten eso? Pues es que nos entregamos bien, o sea, es que para todos nos entregamos nosotras. O sea, ustedes como que a mitad, y ahí nada más hay como que al 1, 2, 3, y ahí se fue, y ya. Nosotras bien apasionadas, y tú sabes, y todo, le echamos ganas, y todo. Y ustedes ya cumplieron, y ya, ok, ya se voltean, y ya, 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 ya. Y todavía uno, fíjense, uno como mujer, ya después de que tienen acá que ver uno, buscándolos, y ahí como quedan ahorita, y el hombre así como... Como ahorita, como ahorita. Como ahorita. A ver, ¿tú no quieres que se ponga una agresiva así de cómo son? Es que, la realidad es que vamos a... De años, décadas atrás, nosotros los hombres hemos sido muy hombres. Nos han enseñado a ser muy hombres, a no expresar nuestras emociones. Bueno. Las personas como nosotros, como en este caso yo, que estoy de frente de la cámara, en la radio, nos enseñamos un poco más a expresar nuestras emociones. Pero... Pero, ¿por qué no lo expresan para todo? O sea, yo es lo que digo, expresan para unas cosas y son para... Para mí son payasadas. ¿Cómo para? Para mí son payasadas. Porque expresan para... Fíjense, fíjense... Ahí les va. Ahí les va. Ahí les va. Ahí les va. Ahí les va más porque vean. ¿Cómo, cómo son payasas? Porque para todo son como que... Ay no, que yo. Y fíjense. Y cuando vas con una... Como estábamos comentando hace ratito que dijiste lo de la minifalda, ¿verdad? Y yo traigo pues unos zapatos, unos pantalones que son así como... Que me hagan... Que me hagan... Que me hagan... Que me hagan... Pero abajo trae tela, ¿ok gente? Trae tela. Entonces se hace cuenta que no sé por qué los hombres, como estabas comentando de lo de la falita, van a... Vamos a un lugar o van a un club o lo que sea y voltean a ver a medio mundo. A medio mundo. Pero si tú llevas a tu mujer que se viste así, ¿cómo crees? Y que fueras al circo, ¿cómo te vas a vestir así? Yo me quito el cinturón. ¡Vale! Se me regresa a cambiar. ¡Ah! ¿Pero por qué se pueden ver otros lados? ¿Por qué voltean para todos lados? Pero como... Y luego todavía me dicen que las mujeres somos agresivas. ¿Cómo no vamos a ser agresivas? No dicen que... No dicen que no hay que cuidar lo que uno tiene. Cuida, pero si no lo cuidan aún. No se cuidan ellos, no van a cuidar a nosotras. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ok. Entonces dime, ¿por qué... Vuelvo a repetir. A ver. ¿Por qué sienten eso? ¿Por qué lo diben? Que somos como apasionadas. ¿Muy apasionadas en todo? Sí, somos muy apasionadas. Hasta para guisar somos apasionadas. Le probamos y... Ahí le falta salicita. Y... Pero es que para todos somos apasionadas. Cierto. Para todo, para todo. O sea, para todo. Ok. ¿Cómo cambiarás entonces la generación que viene para evitar todos estos... Esta situación, este problema para la mujer? Pues para empezar, yo si tú... O sea, obviamente... Por fin del tema. Sí. El poder de la mujer empieza por ustedes, ¿cierto? Exacto. Entonces hablemos de los hijos. En este caso, yo tengo hombres. Obviamente, pues el hombre es como que... Tal vez no tienes el mismo consejo, obviamente, del hombre a una mujer. O sea, si tuviera en ese caso yo una hija, yo le diría, ¿sabes qué, mijita? No te me dejes de este, no de este, pero no te... Así como llego, así que se me vaya. Si yo fuera... Ok, vamos a poner un ejemplo. A ver, ok. Tú tienes hijos. Ajá. Ok. Y te trae una novia. Ok. Y realmente escucha... Tú escuchas a tu hijo cómo la trata. Ajá. Que de repente, ¿sabes qué, mujer? Hazme de comer esto. Ajá. Tú le dirías algo a tu hijo. Sí, claro. O le dirías algo a ella. No te dejes. A ella, a ella, ¿para qué se deja por tonta? Va a empezar, ¿no? Va a empezar. Oh, pues, no se puede decir tonta. No, no, pero no, tonta. No, sí, pero entre mujeres nos decimos tonta y no hay bronca. Entre ustedes si nos dicen ahí sí hay bronca, pero de mujer a mujer no. Ok. Tome nota, ¿eh? Ok. Si ella no se pone las pilas, claro que le digo, pero tampoco me va a parecer que mi hijo obviamente la quiera tratar. Ya de ahorita son novios y ya que la quiera mandar, él también como que no, ¿me entiendes? Que le vaya bajando. Ok. Que le vaya bajando. Ok. O sea, ¿por qué? Porque yo estuve de aquel lado. Porque yo tuve la edad de la muchacha. ¿Cuáles serían los consejos que le dirías a una muchacha como ella? Como ella, yo le diría pues que no se deje. Porque si ahorita es de novios, imagínate qué va a pasar cuando sean casados. Ok. Oye, ya tienes que poner ahorita, tú, todo con respeto, ¿me entiendes? O sea, todo es con respeto. Tú sabes que cuando se pierde el respeto y se pierde la confianza perdiste todo. ¿Estás de acuerdo? Pues yo creo que empieza por la comunicación, ¿no? Exacto. Cuando hay comunicación hay respeto. Cuando hay respeto, o sea, yo en una ocasión leí algo que decía, por ejemplo, tú y yo, tenemos una comunicación ahorita de que serán no más de un pie. Entonces, así es la comunicación todo el tiempo. Conforme me hago hacia atrás dos pies, tengo que gritar un poco más. Y si me hago otros tres pies hacia atrás, tengo que gritar un poco más. Y cuatro pies, entonces ya no hay una conexión, ya no hay una comunicación. Es que todos gritan ustedes. Entonces hay una... Bueno, de por sí yo tengo una voz fuerte que... Ay, no me parece que para todos gritan. Te hablé, ¿no me escuchaste? No, pues que tampoco me grites. No, pues oye. ¿No será que uno está sordo y el otro piensa que el otro está sordo? Tienes tiempo a todos gritan. O sea, hay un... A ver, ahora, si estás de un cuarto a un cuarto y resulta que el cuarto... ¡Muja, no! Vieja, no, ¿sabes qué? Estoy hablando. Oye, pues, ¿cómo quieres? Y la tele y todos no se escuchan. ¿Pero qué pasó el texto entonces ya, no? ¿Qué? ¿Cuál texto? No funciona eso. Pues que tú me mandes un texto y digas acá todo. En vez de gritarte, sí. Pues, yo digo que estaría mejor que mandárme un texto. No, pero luego como estoy acá en el Facebook, pues no puedo contestar y lo dejo al último. Entonces, la realidad es que usted o las mujeres, su poder de ustedes es muy fuerte. Tanto emocionalmente como mentalmente y verbalmente. Yo he escuchado por amigas que también me han dicho es que de repente se fue de aquí y dijo ojalá que choque el canijo y en la esquina de la vuelta, paz, chocó. O sea, ahí hay que hacer la vista que es fuerte, es fuerte la fuerza de la gente. Sí, es como si le decieras algo que no. Sí, estoy de acuerdo contigo. Digo, eso no se hace. Echabas a gana en la onda. Eso no se hace. No, dígale de cosas al momento y dígale hasta lo que no, hasta, como dice la Paquita, inútil o rata de dos patas, lo que quieran, menos cuando ya se dé la vuelta en su carro, ¿sí o no? Cierto. Lo estás saliendo de aquí, te digo todo. Ya está. No, dime mejor que me vaya bien. No, te digo aquí todo. O sea, lo que dice la Paquita. O sea, es lo que digo, nada más. Entonces, la realidad es que en la política, tanto como personalmente, la mujer en una relación siempre hay más, se puede decir que hay más poder. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo. La otra vez estaba, yo puse algo en Facebook y luego lo voy a poner, escribí, pero realmente dice, dice que el hombre inteligente sabe que tan poderosa es la mujer. ¿El hombre inteligente? Sí. Sí, pero hay uno, entró un millón. Entonces, ¿cómo vas a ver si no es todos inteligentes? Porque el hombre que es más inteligente, te puede, te tiene que ayudar a ti como mujer, o a la mujer le tiene que ayudar a levantar su autoestima. De por sí, ustedes las mujeres son muy inseguras. Basado a la cultura, basado a la educación. A ver, a ver, a ver. Deja peinarme. ¿Qué dijiste? ¿Que somos qué? Inseguras. Uy, 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 uy. Bueno, él dice. Entonces, basado a la cultura, a las generaciones obviamente que hemos aprendido de años atrás, basado a la educación que hemos tenido en casa y fuera, usted o la mujer siempre tiene más prejuicios que nosotros los hombres. Fíjate. Primero, ahora inseguras. ¿Qué más otras cosas dijiste? Prejuicios. ¿Qué otra cosa dijiste? Y, este, que somos bien agresivas. Agresivas. Posesivas. Posesivas. Nomás está escuchando eso, ¿vieron? No, no, no. Nomás estoy dejándolo, lo estoy dejando. Pero, en realidad, la mujer sí es así, ¿ok? Un poquito. Entonces, ¿tiene tanto prejuicio la mujer? Por ejemplo, si tú enseñas, pones un vestido, más, bueno, vamos a poner tres de cinco mujeres, se va a poner un vestido que enseña pierna y enseña pecho, ¿cierto? O sea, un vestido que mitad imita. Exacto. O sea, tienes que enseñar ya sea... No, no, no. Por eso es porque viene el prejuicio. A ver. El prejuicio es como, por ejemplo, la regla de lo que tus papás te enseñaron. Ajá. Entonces, si no enseñes pecho, mejor si vas a enseñar pierna. Ajá, sí. O si vas a enseñar pierna... Sí, pero nosotras, pues, enseñamos de la dos, para que no haya que nada, pues, enseñamos mitad y mitad. ¡Ja, ja, ja! Yo no sé. Oye, estoy siendo sincera. Todavía que soy el de esta, a ver, es lo que le digo, gente, ¿quién los entiende? ¡Ja, ja, ja! Hay un libro así de grande para ustedes, la mujer, y los otros así de pequeños. Bueno, ya ven, pero sí es cierto. Por eso lo que decimos irá. Pues, para que no haya problema, mitad y mitad. Bueno, entonces, la realidad es que si las mujeres tienen tantos prejuicios de qué va a decir el hombre, qué va a decir los papás, qué va a decir los hijos, qué van a decir los tíos, qué va a decir la familia, qué va a decir la cultura todavía, entonces, tiene muchos prejuicios. Por ejemplo, si te ven, por ejemplo, a nosotros, si tú salieras cinco veces a la semana al baile, ya la gente te está juzgando. Ese es un prejuicio. Veas que en mi casa todo el tiempo... A nosotros, los hombres, no. A nosotros, los hombres, salimos hasta podemos... A siete días. A siete días. Y porque somos hombres. Eso se considera un prejuicio basado a la cultura que hemos aprendido. Porque somos latinos, porque, no sé, somos más liberales o menos liberales, pero entendemos que la mujer, esos prejuicios lo hemos creado nosotros. Sí. Como cultura. Estoy de acuerdo. Pero por eso no tiene la culpa también, por dejarse. Pero ya de otro año en adelante, ya. Voy a cambiar. Voy a cambiar. Voy a cambiar. Como Lupita Valencia, hoy voy a cambiar. Sí. Sí. Entonces, ahora, la realidad es que también nos han enseñado a nosotros, los hombres, que el poder de ustedes es tan grande que no necesita ser violencia para realmente mostrar... Exacto. Exacto. Ustedes nos han enseñado bastantes cosas con paz, realmente con mucha paz, con sus huelgas, con amor, nos han enseñado con paciencia, nos han enseñado, y han ganado sus propios derechos basado a amor y a paz. ¿Sabes qué? Que me acabas de dar una idea. A ver, ya, a ver, a ver. Yo creo que eso de la huelga está bueno, fíjate, porque eso deberíamos de hacer con los mares. No, no deberías de hacer huelga de hambre. De que no atenderlos, y a ver, órale, mijito. A ver, te sienten muy acá, ahora te me cocinas, te me haz, te me lavas. Por una semana deberíamos de hacer huelga en nuestras casas. En eso yo estoy de acuerdo. Ay, fíjate. Porque mira, hoy en día hay mucho hombre que necesita agregar valor al mismo. Ok. Nosotros como hombres, esto va a ser el tema la semana que viene, el poder del hombre. Ok. Porque, voy a adelantarles un poquito, es tenemos que agregar valor hoy al hombre. Porque si te das cuenta, ustedes las mujeres, que, échale, échale, échale. No, pues es que ya me dijiste. Independiente. A ver, eso ya me gustó. Ok. Independiente, sí, esa sí me gustó. ¿Qué más? Eh, no me gustó el otro que dijiste, eso de agresiva. Bueno. No, no, dime lo mejor. A lo mejor. Independientes, este, amorosas, cariñosas. Trabajadoras. Trabajadoras. Honestas. Tienes su propia casa. Por eso digo responsables. Tienes su propia dinero. Entonces, ahora, nosotros como hombres, ¿para qué los quieren en su vida? Si te pones a pensar. ¿Cómo que? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues, no más para, porque, pues, ahí, para nada. Para estar echado en el sillón y ver televisión también. ¿Nada más? Oh, pues no, que no quieren eso. Lo que pasa es que, la verdad, estamos, estamos como la canción de, de acá de, de Malumar. No, contrato. La verdad que deberíamos estar juntos, pero mira, sin contrato, vivimos así bien a todas. Es que, yo no entiendo eso, ¿no? O buscan, o buscan, o buscan estabilidad o no la buscan contrato. Espera. Espera. Vamos aclarando eso. Porque tú estás aquí representando a la mayoría de la mujer. Qué rico. Ya vieron, ya la agarré. Ahí está, una. Bueno, es que dijo hace rato que le tocaban de siete a nueve mujeres a él. Sí. Y yo digo que entonces a las mujeres ni modo que uno. Él dice que nos toca de a uno. Ajá. Y yo digo que no. Que si a él les toca de siete a nueve, a mí me tocan de diez, para arriba. Ok. Y él dice que no. Pero bueno, ok. Ok, pero hay mayoría de mujeres solteras. Por la misma razón. Exacto. Porque nosotros no nos hemos agregado valor a nosotros mismos. Exactamente. Por ejemplo, volviendo al tema, vamos a hablar de eso de la semana que viene. Agregar valor al hombre es, primero, como hombre tiene que saber controlarse uno mismo. Sus emociones, el enojo, la ira. Ajá. Controlarse. Controlarse. Dice saber controlarse. O sea, saber controlarse. Cierto. Ajá, según. Pero de que saben controlar, ¿estás de acuerdo que no se saben controlar? ¿Estás de acuerdo? Eso sin duda. Ahora, vamos a ser realistas que entonces esos son cosas, son temas que se va a hablar la semana que viene. Ah. Pero sin duda es que hoy en día usted hay más mujer soltera que hombre soltero. Pero por lo mismo, porque no nos dan el valor, no nos atienden. Lo que pedimos, no pedimos tanto. Solamente que pedimos que estén con nosotros, que sean un poco más cariñosos, que nos atiendan. Lo que pedimos. Pero también que laven. Y que pues nos ayuden. Pero obviamente, pues por lo visto, nada más no. No más no. O sea, es que el que es huevón es huevón. O sea, ya por más. Pero ahí es donde vienen ustedes, donde vienen, tienen que enseñarle a las siguientes generaciones. Y luego les enseñamos si lo hacen mal para empezar. Le dices que cómo se hace el caldo de pollo y resulta que lo hizo, pero al revés. Porque lo me puso lo que... Pero luego está sin sabor y lo terminan haciendo el año ahí. Ya le vienen ustedes y le ponen el sabor. No, pues ya tiene uno que llegar y ponerle ahí como que un changuirongo como para que sepa un poquito mejor. A pollo. Bueno, al pollo. Sí. Así es. Ok. Bueno, pues estamos aquí. Estamos en una de que Romeo y yo siempre peleándonos, como ven. Bueno. Por eso se va a vivir al máximo el programa. Así que bueno, hoy, bueno, tenemos un programazazo. Así es. Este, nos vamos antes de eso. Vamos a repetir lo del 23 de abril. El 23 de abril vamos a tener, vamos a recabar los pemis para la estatua del bracero. Así es. Que va a estar en la placita alberta. Así es. Vamos a recabar los puros pemis. Por favor, ayúdenos a traerlos. Pueden traerlos con nosotros. Y no olviden también las llaves que tienen en el cajón o en alguna parte o cualquier llave que encuentren en alguna parte, igual que los pemis. Pueden traerlo con nosotros ese día. Y nosotros los vamos a colectar para poder, este, juntarnos lo que es abril. Abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Claro. Porque se tiene, obviamente, ya propuesto para diciembre. Así que, bueno, apóyenos con todos los panis que tengan en sus casas. Se puede, es familiar, de hecho, el evento. Va a haber artistas o comida, va a estar buenísimo. Y también tenemos otra cosa que la farándula va a estrenar, revista también. Así que revista. El 28 de abril. Tenemos un casting para escoger a la imagen de la farándula. Así que, bueno, va, de hecho, pueden hablarnos ahorita del programa. Es el 760-829-3460. Está en vivo. Así que, bueno, nos pueden así que hablar, dejar mensajes, aunque pedimos disculpas porque no podemos contestar todo como quisiéramos. Entonces, sí que mil disculpas. Entonces, tenemos dos. Y ahorita, bueno, como lo prometido es deuda, pusimos ahí en el Facebook que íbamos a tener a una persona con nosotros el día de hoy. Y para mí, me da muchísimo gusto poder presentar a este muchacho talentoso. A un muchacho súper talentoso. Aparte, gran amigos. Así que, bueno, démosle un fuerte aplauso. Aquí estamos en la farándula del TV show. A estos muchachos que ya los van a conocer. Ellos mismos se van a presentar. Así que, bueno, van llegando. Así que vénganse para acá, muchachos. Así que van a decir, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Ellos se van a presentar. Vamos acá. Ah, yo me pongo para acá. A ver, paso para acá, me paso para acá. Ok, ok. Ponte ahí y yo me pongo para acá. ¿Dónde está? Gracias. Así que, bueno, aquí están. Ellos son. ¿Preséntate? Yo soy el Tilo. ¿Estamos bien? Estamos aquí. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá. Gracias por venir, muchachos. Claro que sí. Gracias a ustedes. Así que, bueno, vamos a comenzar. Sabemos que ustedes vienen a presentar su sencillo. El sencillo se llama... Suéltate, mujer. Ay, para empezar, eso es para mí. Eso es para mí. Así que, bueno, suéltate, mujer. ¿Por qué suéltate, mujer? Que de hecho va con el tema que estamos... Sabes que el tema de hoy estábamos tratando es el poder de la mujer. Ya. La mujer tiene poder. Hay mucho poder. Claro que sí. Eso sí. Bueno, a ver. Suéltate, mujer. ¿Cómo surgió? Ok. Estábamos una vez en el estudio. Ajá. Estábamos en una reunión con los amigos. Todo chévere. Entonces... Eh... 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 En la música todo chévere. Pues querían, eh... La chica que... Que le improvisemos un poco. Entonces yo como que la vi a una... A una chica como que un poquito como que nerviosa, pero quería soltarse. Entonces comenzamos a improvisar. Y... Comenzamos a improvisar. Y salió el suéltate, mujer. Yo quiero saber. Y... Y yo le dije, estamos justo en el estudio. Y le dije, ¿sabe quién? Nos salió súper bueno. Lo hacemos en la cabina. Y comenzamos a grabar. Y así... Así siguió el tema. Suéltate, mujer. Así, suéltate. ¿Así? Y tú que dijiste, pues vamos a hacerlo. Ya dijo, suéltate. Suéltate. Suéltate, mujer. Y después suéltate, mujer. Suéltate, mujer. Se saltaron. Comenzaron a entrar en el ambiente. Todo chévere. Muy bueno el tema. Eso fue. Muy feliz. ¿Sabes por qué yo le hice caso a la canción? Te estoy diciendo, por eso soy como soy. Porque suéltate. Y te suéltate. Y te suéltate con el tema. No, se soltó completo. Sí. No, pues es que la suéltate me suelto hoy. A ver. Y muchachos quiero que... Bueno, yo los conozco a ustedes y tengo el gusto de conocerlos. Pero quiero que le digan a la gente de dónde son. Tú de dónde. Pero bueno, yo soy de Ecuador. Vivimos aquí. Mi nombre es Steve. Steve Oleas. Ajá. Ok. Y soy de Ecuador. Yo aquí vine como mano en el... Proyecto 2000. Y desde ahí ya he estado aquí. Sí he ido tal vez a Ecuador. Esto es chévere. Amistad. Pero pues ahora vivimos acá. Y ahorita... Y él es de Puerto Rico. Entonces él es como que un junte chévere con nosotros. Puerto Rico y Ecuador. A ver. Plástícanos de ti. Plástícanos de ti. Plástícanos de ti. Exacto. Exactamente. ¿Tu nombre cuál es? Mi nombre es Héctor. Héctor Suárez. Yo vengo de Puerto Rico. De la parte de Guayama. Gracias a mi gente. Te saludo. ¿Entiendes? Este... ¿Qué le iba a decir? Este... Bueno. Y siempre desde Chamaquitos. Para mí me ha gustado la música. Y pues... Conocí a Pez. Al amigo mío. Y pues... Hicimos un tremendo junte. Y pues en verdad... Me encanta como habla. Me encanta su acento de los dos. Me encanta su acento de los dos. Chicos. Oye chicos. Me encanta su acento de los dos. ¿No? Porque va conectado. O sea que para nosotros digo... Bueno. Un acento diferente. Pero el de ellos así bien marcadito. Bien bonito. ¿No? Claro. Gracias. 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 Y cómo se siente con el tema. Cómo lo... La gente cómo lo... Cómo ha recibido ese tema de suéltate mujer. Porque estaba viendo que ya varia gente lo ha visto en YouTube. Porque lo tienes en YouTube. Sí. Súper bien. Buena cogida de las personas que lo han escuchado. Eh... Como salió muy bueno el tema. Y le hemos tocado en la discoteca. Y la gente lo goza. Lo vale de verdad. Entonces decidimos sacar el... El video musical. De suéltate mujer. Que de hecho está buenísimo. Lo pueden encontrar en YouTube. Como suéltate mujer. Claro. Claro que fue. Lo bueno el video y la chava también. Claro. ¿Y por qué no la trajeron aquí? No manches. Estaba yo aquí. No. Tenemos que presentarla. Mira. Se soltó mucho. Suéltate mujer. Y te fue a sonar. Te teníamos a soltar. Claro que sí. De la tímida se le fue. Se le fue. Ya. ¿Cómo es que se conocieron ustedes? Pues nosotros nos conocimos. Ok. Yo cuando empecé esto aquí. Era por el 2004 más o menos. Ok. Éramos un grupo. Eran tres argentinos. Un peruano. Y yo. Un peruano. Entonces bueno. Poquito a poco cada quien se fue como por su lado. Por su lado. Sí. Pero uno de los argentinos que se llama Matías. Un buen amigo mío. Un buen amigo. Eh. No. Era el compañero del de la. Esa de para abajo. Entonces una vez me dijo. Sabe que yo tengo un amigo que también canta. Debería conocerlo. Y nos presentó. Entonces ese día pues fuimos a una discoteca. Nos presentaron. Comenzamos a improvisar en el patio. Comenzamos a cantar, cantar. Y a mí me gusta como el cantante. Tiene una. Buen tono para la melodía. Y pues yo soy siempre el verso. Un poquito más agresivo. En mi parte. Entonces yo dije. No sabes que. Espérame. ¿Quién es agresivo? Él lo dijo. Agresivo. No yo. Ok. Pero yo dije posesivo. Nosotros. Nosotros sabemos que somos. O sea. Agresivo en la música. De ahí. Y por el otro lado pues si somos. Más sobracitos. Te llamados. Pasivos. Entonces. Bueno. ¿Qué les parece si. Vamos a tomar un break. Claro que sí. Y en cuanto regresemos. Nos cantan un poquito aquí en vivo. No. Claro que sí. El sencillo que es. Suéltate mujer. Ok. Así es. Bueno. No nos despedimos. Regresamos en un momento. Así que. Bueno. Nos vamos. Y ahora sí que estamos en un corte comercial. No se les olvide. Nosotros somos la parándula TV show. Vivir al máximo. Así es. Vivir al máximo. Viviendo al máximo siempre. Así es. Ahí está. Ya estuvo. Bienvenido. Mucho gusto. Mucho gusto. No. 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 No podemos contestar. Porque no sabía si me había escrito. Pero no podía. Te mandé un mensaje. Es que veniendo. Me pararon. Ah sí. Me quedan como 15 minutos. No. 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 No, porque es el del Espino. Y te escuchas en el trabajo y con ese que está así. Tengo una voz bien fuerte. No, aquí viene mal. Suerte de la mujer. Exactamente. ¿De dónde le conecto este don Gaby? Oh, aquí, mira, aquí hay base. Ah, ¿sabes que no me acuerdo si me traje la cosita a la otra? Este quiero el este. Dejame ver si me traje la otra. Ahí te lo pongo. ¿De dónde estás? ¿Colombiano? Por ejemplo, vecino. Claro que sí somos vecinos. Te ñañito y yo soy parte de él. Sí, claro. Ahí está en Facebook. ¿Qué es esto que es? Es la canción. Ahí estoy grabando un video de la chica esa. Ok. Esto lo están pasando en Facebook Live, ¿no? Sí. Y en YouTube también. En YouTube también, ok. Sí. Tengo un video de la música. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. 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 Poniéndole ahí, pues ya le pongo encima a la... Para que no le puse tan tan seco a la vez. Lo que pasa es que va, me va a hacer el feedback. Ok, estos dos. Estos no, así nomás que para ir a mi borde. Yo la música la voy a poner en un momento que estén ustedes hablando de fondo y ustedes no la van a oír. Ok, ok. Pues si no la ponemos, ustedes se quedan oyendo un ratito hablando ahí. Vamos a piloquen más, piloquen más. Ya vamos a ver. ¿Y lo que? ¿Quién más? Oh, Danciel. ¿Danciel? ¿Cómo se queda? ¿Cómo? B, A. B, A, Danciel. ¿Cómo? Exactamente. A ver, para ti, una vez. Ahí está. ¿Era tú o qué? ¿Era tú? ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo estamos? No, en 30 segundos. ¿Cuánto? 30 segundos. ¿Cuánto? 30 segundos. Ya está, pues. ¿En cuánto tiempo está que ya está? ¿En cuánto tiempo estábamos? Ya, no sé, ya. ¿Esto, bueno? ¿Esto está bien? ¿Ya? ¿No te diré? ¿No? ¿Va? Ya. Aquí regresamos nuevamente, estamos aquí en la parándula TV Show y tenemos, aparte del programa que tuvimos el Poder de Mujer, un programazazo aquí, que la gente que no vio aquí casi agarrándonos del chongo, pero bueno, aquí acaban de llegar aquí unas personas. Pero a los invitados les vamos a preguntar. Sí, que eso vamos a hacer, que viene siendo Tilo y Danciel, ¿verdad? Danciel. Danciel, así que bueno, vamos a hacer, regresanos un poquito, ya presentó su, bueno, en un momento va a poner de aquel lado Gabriel la música para que escuchen la persona. La persona que es la que canta y todo, le van a explicar cómo está un poquito. Pero tenemos a ellos y queremos acerca preguntarles el tema que comentamos a hoy, que es el Poder de Mujer. Y mi pregunta es para ustedes, ¿es para el momento no es el problema, chicos? No, no se aguante. Ya no sé si responder. Bueno, ¿tú qué opinas? La verdad, ¿eh? La verdad. Dice, nosotros tocamos el tema de Poder de Mujer. ¿Qué piensas? ¿La mujer de verdad tiene ese poder? ¿Poder en qué sentido? En todo lo que lo quieres ver. Tiene como poder decir, demandar, tal vez. Él decía que la mujer, que no estoy de acuerdo, que es posesiva. Ok. Dijo que es posesiva. ¿Qué significa eso? Sí. O sea, la mujer tiene poder. Sí. Tiene que tener poder, ¿no? Pero tampoco irse al extremo porque, claro, cuando el hombre se va un poquito más abajo, la mujer se pone posesiva. O sea, en algunos casos también, hasta de esa tacación, entonces, tiene que haber un balance, tiene que ser neutral el trato. ¿Viste a tocar de alguna mujer como que te quiera mandar? Oh, sí. Sí. Y que me quieran hasta pegar. ¡No! ¡Ay, mujeres, no! ¡No, no! ¿Ya vieron? No. Aquí está una prueba. Una víctima. Una víctima más de la mujer. Una víctima más de la mujer. Por eso estamos aquí en Estados Unidos, porque me vine para Ecuador o acá. Muchas gracias. No, no. Las mujeres son vegas y todo el fuego. En realidad, en Ecuador hay una mujer que trata muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. Yo tengo amigos que es ecuatoriano y creen que siempre dicen... Sí, no, sí. Las mujeres y todo el mundo es muy... Es decir, las latinas. Son cariñosas, son... ¿Pero te ha tocado esa que sea como... O sea, pues, encima? Que no digas... ¿El red rojo por qué es rojo? Y de ahí no me saca el red rojo. ¿Te ha tocado? Sí, lo he tocado. Me ha tocado, pero, o sea, obviamente... No, no ha de extrema, pero sí. ¿Y qué haces? ¿Qué haces en ese momento cuando te toca una mujer así? La verdad, la verdad, la verdad, la verdad es que soltar. La verdad. Yo prefiero a veces evitar problemas y todo y... Prefiero, cuando te calme, regresar y ahora. O sea, la dejas hablando y te vas. Casi, casi. Casi, 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 ¿ok? ¿Pero te ha tocado? Me ha tocado, claro. ¿Y ahora tú, la verdad? Yo creo que hay muchas mujeres que también son dominantes. ¿Dominantes? Sí. Ay, 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 ay. Es como en esa parte como siempre tienen que tener el poder. Si no, a veces se nos van a salir, te van a crecer en la casa. Eso es lo que le está pasando ahorita a mi pana aquí. Ay, pobre, mi pana. Ya vieron y luego dicen que no son poses. Sí, básicamente, ahí está. Y yo estoy bien de acuerdo con aquí, con... Con Romeo. Con Romeo aquí, ¿me entiendes? Pero hay de todo. En esta vida hay de todo, ¿me entiendes? Y yo creo que una pareja, una relación, se tiene que llevar como 50 a 50. ¿Me entiendes? Que va a ser de acuerdo en todas las partes. Y pues... A veces, de esto, ni el hombre tiene el poder, ni la gente tiene el poder. ¿Tú como eras? ¿Tú eres agresiva, posesiva? No, siempre he sido como ha sido un gol. No siempre he sido nada más. Sí, de buen a ono, un pan de Dios. Así como que, muy calmada, bien relajada. Siempre he sido así. De verdad que sí. Digo, no, no estoy divorciada porque no sabía hacer de comer. Estoy divorciada porque nada más ya no se puedo. Pero siempre he sido bien. Así como soy ahorita de mi... Claro, perfecto. Yo quiero que me digan, a ver, otra cosa. Aparte de lo que dicen que no es cierto, que son agresivas y que no sé qué. No, 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 no. Estás de acuerdo. Pero bueno, un poquito. Yo quiero preguntarles también, ¿os acuerdan? Si es, ¿ha tocado en este espectáculo? Yo te no digo que a golpes ni que llegan. Pero que una mujer te diga, como lo dijiste tú, ¿no vas a salir? Y de plano no sales, para que no se enoje más. O dices tú, ¡ay, ¿sabes qué? Me vale que te enojen. Al rato, quiero disculpas. A lo mejor me quedo en la casa. ¡Wow! ¡Qué lindo! Ya me he caído bien. Ya vieron, es donde se dice happy wife, happy life. ¡No! Y yo digo que no, porque esto se la pasan happy, 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 todo el tiempo puro happy, happy. La mujer nada más, ¿no? Que es lo que yo digo. Esto es como, cuando decimos, esto es ser mandarina. ¿Qué es ser mandarina? ¿Ser mandarina? O sea, como que viene la chica y dice algo, quédate. Pero bueno, a veces funciona, a veces funciona. Sí, pero a veces no. A veces no funciona. Pero si te ha tocado que dices, bueno, por no tener problemas, mejor prefiero quedar. Sí. Por no tener problemas. Sí, sí, sí. Para no seguir escuchando la mejor manera. Como lo digo acá, para dejar el abrazo. Ay, no, no son tan malos. No, no son nada que sean tan malos. Bueno, es que la mujer, hay que ser realistas que hoy en día exige mucho, ¿no? Y están en su derecho, como lo dije hace rato. Si la mujer trabaja, quieren que el hombre trabaje. Si la mujer cocina, quieren que el hombre cocine. El tema de la semana que viene va a ser es agregar valor al hombre. Ahora, la pregunta es para ustedes. Ok. ¿Cómo, denos un consejo para los hombres, cómo podemos agregar valor a nosotros los hombres? Porque si se dan cuenta, hay mucha mujer soltera hoy en día. Independiente, que tiene su casa, que tiene el carro. Y yo he escuchado mucha mujer que luego dice, es que no hay hombres. Yo te lo dije también. Es que ya no hay. Yo como es que volteo para allá y no más. No, volteo para allá y no. Y la mujer inteligente, cuando encuentra a uno, como por ejemplo tú, supongo que eres un hombre inteligente y trabajador. Ella es inteligente porque supo retenerte. ¿Sí me entiendes? Y sabe que ya no te deja ir porque hay mucha mujer afuera que vas a encontrar. Ah, pues sí. Entonces, denme un consejo para los hombres, cómo agregar ese valor más a los hombres para tratar de que se levante su autoestima, no sé, que mejoren ellos como hombres. Claro, para tener algo más, como lo mencioné hace un rato, más neutral. Yo pienso que el hombre, sí, por naturaleza siempre la mujer quiere sentir el respaldo y la protección del hombre. O sea, uno tiene que ser un poquito más fuerte. A veces los hombres se toman a pecho de que hay que ser igual. Sí, hay que darle su derecho a las mujeres también, ¿no? Sí, es cierto. Pero también uno tiene que ponerse, que la mujer se te proteja. Entonces, yo pienso que el hombre no tiene que poder estar tan igual. O sea, tiene que hacer sentir que él es el hombre. O sea, que es el varón de la casa, sin incluir el machismo. Ay, Dios, ya casi te horcaba. No, no, el machismo es toda parte, no. Pero sí, uno tiene que poderse así, firme. Y tú, ¿qué piensas igual? Bueno, yo digo lo igual. Una pareja tiene que estar 50 a 50, respeto, mucho cariño, amor y todo. ¿Me entiende? Y pues, aquellos hombres que pues, como dices, que están buscando el valor de ese puesto de hombre, ¿me entiende? Pues, va a ganarse, pues, hazle caso, ¿verdad? ¡Hazle caso! ¡Hazle caso! ¡Hazle caso! Bueno, y también, ¿sabes qué me quiero regresar? Estábamos hablando acerca de la vestimenta de las mujeres. En este caso, ustedes, que se la pasan en los club porque cantan, ahí obviamente van a presentar su sencillo y todo, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, tú sabes cuando la mujer va de lo que él comentaba, que antes te tapabas acá, pero enseñabas acá. Y yo le digo que yo no, yo soy mitad y mitad. O sea, ya se me sacó y ya se me sacó. Eso hay un poquito de en todo. Y ahí es donde viene el tema que suéltate, mujer. Claro, suéltate, abuela. ¿Ya ves? Suéltate, abuela, catar. Entonces, ¿tú qué haces, por ejemplo, en este caso? Tú eres de esos que son de esas personas que le dices a tu novia, la que sea. ¿No te vistas así? ¿O sí lo dices o no lo dices? Yo, o sea, a mí me gusta que ella se está cómoda como se vista. Pero ahora, obviamente, pues sí me gusta que esté un poquito más conservada porque, pues... Pero, ¿por qué les gusta ver a otra si no que vean lo que traen? Eso, eso yo alejo con Romeo. Eso yo alejo. O sea. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Te digo, o sea, el prohibido es como que... A ver, dime, dime. O sea, uno, te digo, llama la atención estar estafada de todo si uno mira. Pero, digo, como hombre, cuando uno ve a una mujer así, no se pierde tanto el interés como una que esté un poquito más conservada, más tapadita, porque quiere ver un poquito más allá, ¿sí me entiendes? La imaginación. Exactamente. ¿Qué es la imaginación? Exactamente. O entonces no tan destapada. O sea, destapadita, pero no tan destapada. Atractiva, pero no dice a lo... Ah, ok. Porque sí, hay mujeres que se ven guapas y todo, pero ya se ve un poquito como que muy vulgar. Y eso del hombre, uno sí mira y todo, pero no. No te llaman tanto latente. Exactamente, no. A ver, y tú, pues, ¿qué? A ver, ¿qué? Ah, hay muchas etapas. Hay muchas etapas. Hay muchas etapas, pero lo bueno que esta, esta tiene malla, porque es una de las etapas. No, no, yo dejo a mi chica que, pues, de verdad, que se viste la forma que ella quiere. Porque ella es una mujer bien guapa, ¿me entiendes? Y, pues, pero siempre se viste bien adecuada. ¿Te viste rosa, ¿sí? No, tan, tan, así, no. Bien nice. No, no, adecuada para la ocasión. Sí, pero me peguen en la casa. ¿Entiendes? No, yo también, yo también, yo también, yo también, yo también, yo también, pero tiene un vestido que ya es el hecho que no se lo ponga, ¿no? Ya lo contigo. Ya lo contigo. Ya lo, ya lo, ya lo haces con las tijeras. Vamos, gracias muchachos por estar aquí. Sí, queremos, ahorita tenemos en fondo, yo creo que vamos a poner, quiero, quiero que, no, la puedes poner de fondo, ¿verdad? Este, quiero que presentes, porque la van a poner ahorita de fondo, que presentes tu sencillo. Mi sencillo, claro que sí. Y vamos a regresar y nos vas a decir de dónde te vas a presentar y todo eso, pero quiero que digas, que presentes tu sencillo, más que nada. Claro que sí. Así que toda la gente que nos está viendo en YouTube y todas las redes sociales, aquí es, así que bueno, presenta tu sencillo. Claro, suéltate mujer, como repites un rato, tienen que asustarse a las mujeres más relajadas y disfrutar la vida, nada más. Entonces, así viene, el coro de suéltate mujer es, suéltate mujer, yo quiero saber y es, lo que tú te tramas, ese cuerpo me invita a la cama. Y ahí dice, yo quiero conocerte pa' mi brazo tenerte, tú sabes, mi baby, que la atracción es bien fuerte, yo quiero conocerte mejor, porque no te saco de mi mente. Eso es un poquito de la canción. Ay, me gusta, así como que está. Entonces, esta vez se la disfruten, todo chévere, y pues, nada, a seguir haciendo música. Así es. Así que, bueno, la van a poner para que la escuchen, va a estar obviamente a lo que viene siendo en lo que estamos transmitiendo. Van a escuchar un poquito ahí una música, pero es el sencillo de ellos. Así que, bueno, la pueden escuchar. ¿Y cómo te encuentran en las redes sociales? En las redes sociales estoy como, como Tilopra. Yo me muevo un poquito más en lo que es Instagram. Ahí promociono lo que es, los eventos que se aproximan. Y en Instagram me pueden encontrar como Tilopra. Eso es T-I-L-O-P-R-A-A. Ahí, por ahí yo saco, es prácticamente una, una, la página que tengo, como funciona la música de los dos. Ahí estamos, los dos, pues, ahí yo... Todos juntos tienen lo mismo. Tengo lo mismo, yo, yo sé que la contaron un poquito más ahí, estamos tirando los videos musicales. Estoy, próximamente estoy también para grabar un video musical. Ahorita estamos entrando en lo que es reggaetón, una fusión en el reggaetón y el trap. O sea, ¿qué es un género de reggaetón? Mi género es reggaetón. Pero ahorita estamos entrando un poquito lo que es trap, que es un tipo como de jefa, que más o menos se siguió desde los noventa. En los noventa comenzaba ese género y estamos fusionándolo con el reggaetón ahorita. Sí, estoy escuchando a nosotros, pero... El video lo tengo en YouTube y está como Suertes de Mujer y obviamente Tilo. Entonces, si se meten a YouTube, Suertes de Mujer, Tilo, ahí lo van a enseñar. Ahí lo van a enseñar. En Instagram estoy como Tilo. En Instagram estoy como Tilo. Estamos juntos ahí, Ludo. Yo soy el que gusta de lo que es social media y esa contra. Sí, presentándote lo que tienes que hacer, ¿qué es lo que hemos parecido antes? Pues, por ahora sí estoy trabajando en, como me dije, en el video musical, que es el trap. Estamos trabajando en eso. Ahorita ya terminamos lo que es la producción, en lo que es el audio. Ahorita estamos trabajando en lo que es la escena, en los lugares y todo para el video. Y todavía se puede un proceso un poquito largo, pero ahí vamos, ahí vamos. Bueno, y también... ¿Le vas a gustar? No, yo sé que nos va a encantar, nos va a encantar. Y también sabemos que, bueno, estás invitado para el 23 de abril. Para el 23 de abril. Bueno, pues, así que van a estar estos muchachos con nosotros, presentándonos un sencillo y algunas canciones por ahí. Exactamente. Así que no se olviden, le invitamos a que se den cita el 23 de abril. Y pues vamos a estar cantando nuestras canciones, va a haber comida, se va a quedar chévere. Entonces, para que vayan real. No se lo pierden, gente, no se lo pierden. ¿Y cuáles son las metas que tienen para este año? Pues, para este año, estamos, como digo, o sea, siempre hemos estado en el reggaetón. Entonces, ahora estamos tratando de fusionar otro tipo de género. Tenemos una también que se llama Sacude, que es salsa con reggaetón. Entonces, esa está un poquito más movida, está chévere. Estamos también, lo hemos metido, como mencionaste un rato, en lo que es el reggaetón y el trap. Y pues así estábamos, tratando de meternos en varios campos. Porque queremos darle diferente música a diferente audiencia y todo. Oye, pero ¿cómo fue yo? Siempre yo tengo esa duda de cómo la gente se inicia. En este caso, ¿cómo fue que dijiste, voy a ser artista, yo quiero cantar, o tienes familia? ¿O cómo fue que surgió? O realmente te nació desde niño, empezaste a pensar, digo que yo quiero ser el que está allá arriba cantando. Claro, yo, o sea, como casi todos los niños creo que siempre quieren ser cantantes y todo, ¿no? Pero más o menos como a los 14 fue que con mi grupo de amigos que comenzamos a cantar otras canciones de otras personas y todo. Pero yo sentía como que de verdad, o sea, tenía talento en eso. O sea, me salía bien y lo usaba. Comencé a escribir mis canciones. Mis canciones. Y cuando comencé a grabar, dije, no, o sea, sí se escucha chévere, ¿no? Entonces comenzamos, ya me metí un poquito más. Después de eso, después de un par de años me fui a una escuela de producción musical. Lo que te iba a preguntar, déjame decirte, que no solamente canta, sino obviamente tiene su casa, tiene exactamente. Tengo un estudio de grabaciones, soy productor e ingeniero en audio. O sea, trabajo en lo que es música y también trabajo en post-production, que es de lo que es, todo lo que tiene que ver con películas, comerciales, videos musicales. Mi lado está en el audio. Ok. Entonces también trabajo en eso yo. Ok, ¿y cómo, por ejemplo, si la gente que nos está observando, que quiere en este, tú lo acabas de decir, un video, pueden contactarte a ti? Me pueden contactar. ¿Cómo pueden dar contigo? Exactamente. Me pueden contactar por Instagram como tilopra. O al número también, a mi número, que es el 213-447-2195. O sea, pero, hey, o sea, chavas, o sea, es para trabajo, ¿ok? No para andar saliendo de hilo. No, nos cuelgan a los ojos. Sí, sí, sí. Aclaro, no para de hilo, ¿ok? Aclaro que es para trabajo, para comerciales o para lo que sea. No es para soltar, se mueren. Ah, no es para soltar, no, no, nos soltamos todas. Claro, claro, claro. Y tú, ¿cuándo empezaste en la música? ¿Cómo es que te empezó a nacer esto de decir, sabes qué, quiero tratar este y a ver si me...? Bueno, yo pensé en de, como dicen, en los 14 horas ahí. Uh-huh. Y en verdad empecé con los chamaquitos de la escuela, ¿me entiendes? Tirámonos, hablábamos, cantábamos música y llegábamos a escribir. Después fue que teníamos otro amigo que tenía un estudio. Yo estaba en Puerto Rico, ¿me entiendes? Y pues, de ahí fue que me salió, como yo mismo, yo creí en mí, de que yo podía hacerlo. Y pues, siento, yo siento que yo tengo el talento para hacerlo, ¿me entiendes? De ahí tengo fe en mí. Y pues, bueno, ¿cómo puedo decir esto? Para mí es algo muy, ¿cómo se dice? Muy importante, muy... Es importante, especial, ¿me entiendes? Porque también como conocí a él, ¿me entiendes? Y pues... ¿Y ha cambiado su vida? O sea, después de que han cantado, o sea, de que están cantando, ¿ha cambiado su vida? O sea, o siguen siendo los mismos, o algo que digan, esto no, lo hacía y ahorita que ya canto ya lo comienzo a hacer. Sí, 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 ha cambiado porque, pues, antes, o sea, yo era, se puede decir que un poco tímido. Entonces ahora la música... Espérate, espérate, pero no te creo, pero para nada. Pero es como yo decir, yo soy tímido. Ay, no, mira, tú mejor ni hables, ¿eh? Porque ya tengo contigo. Y yo te digo... Romeo, es romántico, Romeo. Pero es que, fíjate, es que nos han dado mala imagen los Romeos porque primero Cursi por Romeo y Julieta. Y luego viene el bachatero que es mujeriego, romántico. Y luego Romeo, Romeo Alfa, ¿qué onda? Pues, tiene uno que llegar el más arriba. ¿Por qué? Eso sí. Ahora, ¿qué se siente? Él era tímido, dijo que era tímido, ya no. Ya ahorita ya no, o sea, ya después que uno se comienza a exponerse un poquito a lo público. O sea, ya suéltate, hombre, ahorita ya. Ahí te suéltate, hombre, y ahí ya me quedé, me suéltate, ¿no? Después entonces hacen una canción que suéltate, hombre, también. Esa es la que viene, esa es la que viene. ¿Verdad? Esa es la... Ahora, ¿qué sienten ustedes? ¿Todavía sienten esa adrenalina, esos nervios? ¿Cuándo suéltate? ¿Cada vez que se presentan? Sí. Yo todavía lo siento. ¿Sí? Yo todavía no. ¿Sí? ¿Qué sientes tú? Me da frío. ¿Es serio? Cada vez que ya te hayas presentado, te he emocionado. O sea, es como una opción de sentimientos, se puede decir. Es nervios, pero también aparte de los nervios, es de emoción. Porque es chévere ver a la persona que está bailando y comienzan a cantar tus canciones. Eso como que te motiva más para decir, bueno, le gusta, y vos seguís lo mío, vas a seguir sacando música. Pues, ¿cómo te digo? Nervios y emoción también. La adrenalina. ¿Y qué sienten cuando realmente ven a estas personas que los siguen? Les van siguiendo y una muchacha que les avienta la tanga. Oye, creo que te iba a preguntar. O una muchacha que les avienta el teléfono. A veces nos sigue y a veces nos sigue demasiado que me da miedo. Como que, oye, no me siguen mucho. Pero no, no. No, no, sí. Si les va a pasar que se acercan y pues yo obviamente yo les digo que pueden escuchar mi música aquí y acá. Y es chévere, chévere saber que las personas que vienen y te felicitan y dicen, oye, mira, se siente como que, o sea, bien emocionante y podergulloso de lo que uno hace. Uno tiene que disfrutar el otro lado. Pero si llegan así, como que, y aquí como que si llegan, si llegan. Si llegan, si llegan, si llegan. Me voy a volver artista. Ay, yo quiero algo. Me van a llegar así de nuevo. A él no nos lleguen. No, no. No, no. Él no, él no, él pero para nada. Él no, no, él como que cuando ven que llegan las mujeres, él se va. No, me pierdo. Lo jalan de atrás. Ya no se fue, ya, ¿qué pasó con el amigo? Eso desapareció. Pero si llegan chavas que son atrevidonas. Sí, 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 hay de todo un poco, sí. Sí que son un poquito más, más, más abiertas. Es que escucharon tu canción, tú dijiste, suéltate y mira, se soltó la raza. Una masaje de tema. Se soltó la raza concreta. Esa es la idea, que se suelten en cualquier manera, ¿no? O sea, que se pongan mal. O sea, alegre, que se yo. Tiene uno que soltarse, relajarse y disfrutar de todo lo que uno hace. Trabajo, hobby, pasar con la familia. O sea, de todo, todo. Y que ahorita que estás comentando la familia, ¿qué dice tu familia, tu mamá, tus hermanos? Porque obviamente cuando tienes tus hermanos, ¿qué dicen la gente que te rodea? ¿Qué te miran? Te apoyaban desde el principio. Ajá, desde un principio dijiste, bueno, tú no estás haciendo colijo, ¿cómo crees? Porque obviamente como familia siempre dicen todos los papás, ¿no? Ya los papás latinos siempre dicen, busca una carrera donde puedas sacar dinero. A mí me decían siempre, ¿no? Que esto es un hobby, que esto es lo otro. De hecho es una carrera, porque tú tienes que ponerle tiempo, tienes que ser dedicado en lo que tú estás haciendo. Y hasta lo doble a veces, ¿no? Exactamente. Porque no duermes, porque no duermes por... Están nochados, sí, siempre. Entonces, al principio no hubo tanto apoyo de la familia, no hubo mucho apoyo. Pero yo sí, sería exigente, constante y pues hay que perseverar, cansa. Así que, señora, está tu mamá, yo creo que viéndonos. Ahí está viendo mi mamá. Bueno, usted, señora, un saludo a mí. Sí, 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 sí. No, pues eso sí. No, pues eso sí. No, pues eso sí, Inés. Así que, bueno, un saludo a Doña Inés, le mandamos de aquí de la parándula. Mamá. Y a toda la familia que nos está aquí, soy estos muchachos. ¿A quién quiere saludar? ¿A quién quiere saludar? ¡A mi señora! Esa es la primera que va a dar. A todas menos a la novia. A mi señora. A la novia. La me está viendo, pero le digo hi, ¿me entiendes? No, pero entonces, ¿sentían apoyados por la familia desde el principio o sentían a veces ese temor? Porque hay que ser realistas que a veces la familia es la primera sin querer, ¿no? Ajá. Es la que te pone el alto, ¿no? A mí me mandaban a callar cuando estaba cantando en el baño. ¿No te aventaban agua? ¿Te agaraban el agua? Agua fría le echaban por arriba. Yo abría la llave del zinc y me salía el agua fría porque me salía la más rápida del baño. Sí, al principio no hubo mucho apoyo, pero vieron que era precedente y era como que constante lo que estaba haciendo y comenzaron a creer. Comenzaron a ver que pues sí, hay talento y entonces ahora sí tengo el 100% de apoyo de mi familia. Y ahora que miras tu cine que lo viste por primera vez, o sea, ¿qué hiciste? O sea, ¿cuál fue tu reacción o cuando tú ya tenías el cine en tus manos y dijiste, wow, o sea, ¿qué lloraste? O todo lo que me ha costado. ¿Qué te pasó por tu mente en ese momento? O ¿qué sentías cuando lo veías y dices, ahora qué voy a hacer con esto? Sí, sí, sí. Porque a veces sucede. Exactamente, sí. Porque uno ve unas metas y llegas a esto, pero no piensas más allá. Sí, 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 sí me pasó cuando yo, bueno, sí me pasaba que en el transcurso de mi carrera han habido tiempos de que uno piensa como que no, hasta aquí llegué, pero de repente sale algo que uno quiere decir, no, tengo que seguir para adelante. Y de seguido, de seguido, y nada, o sea, aquí seguimos, seguimos dando, seguimos dando. Y sigue dando, ya estás preparando, obviamente, que ya para el segundo que viene. Estamos preparando el segundo video musical. ¿Cómo dijiste que se llama la canción? Acércate. Acércate. La primera suéltate. Pero suéltate. Y después que te sueltes, te viene a ese caso. ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ah, sí, 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 sí! O sea, la suelta y luego la quiere amarrar. Y yo, ¿qué tal? ¿sabes cómo la va a poner al otro? Sí, sí, entonces, en ese estamos. Le va a gustar también. Oye, estaba viendo tu video, a mí me encanta el video, y de hecho, ¿dónde lo grabaste ese video? ¿Dónde lo grabaste? El video, tuve diferentes locaciones de grabaciones. La primera toma que se ve en el downtown de Los Ángeles, ese lo grabé en un lugar que se llama Angels Point. ¡Oh, está padrísimo! Es casi por el observatorio, más o menos, por ahí, cerca. De ahí, hay otra escena que está, cuando está la modelo, que está moviéndose y todo. Esas escenas están en el estudio. Que yo dije, que yo cuando vi esa escena de la chava, porque déjame decirte, él está parado y la chava le está bailando. No, no te lo hagas a ti porque la esposa lo juega, ¿ok? Se muera, y respetos, ¿eh? No, por ejemplo. Entonces, la la muchacha... Mejor te hubieras sentado de este lado, yo creo. Bueno, no, 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 te van a colgar, no, señoras, ni respetos, ni respetos. Te resulta que la muchacha está así, ¿verdad? De frente, pero la muchacha está con un liguero. O sea, con un liguero. Vamos a tener que ver ese video. No tienes que estar buenísimo, yo te dije, está muy bueno. Y se le mira a la chava toda, obviamente, la figura por atrás, pero está él así sentado en un sillón, ¿entiendes? Y él dice el tímido, yo a él no le vi nada de tímido, ¿te lo joré? ¿Te lo joré? ¿Te viste las manos? No, porque estaba así como que recargada, así como que... Y la chava estaba como que bailando, y yo no le miré nada de tímido. Yo le creo que sí era tímido. Esa adaptación, esa adaptación. Yo creo que sí era tímido. Sí, sí. Yo apoyo a mi amigo a ser tímidos. Ok, bueno, pues, bueno, y bueno, ¿qué puedo decir? Yo ni me meto contigo, sino... No, pero la verdad, el video está muy padre. Tienes que ver, está padrisísimo el video. Por eso preguntaba de las tomas, porque yo no sabía más dónde era, porque se mira, la verdad, está muy bien hecho. ¿Quién grabó? Sí, eso es un colega mío que se llama Kenny, el de producciones de Fresh Airlines, está ahí, y él fue que, con él estuve trabajando en lo que era la producción. Él y todo, pues, obviamente, yo me quedé del lado, del audio. Cuando tú estás como cantante, también das tu punto de vista hacia la grabación, o nada más, o dejas, como en este caso, Kenny, que él tome su punto de vista todo él. ¿Qué es lo que ustedes pensan? Para las producciones. ¿Puedes pones parte, como le dicen, tu granito de arena? También, también pongo mi granito de arena. Él tiene, es súper bueno, súper bueno, pero, y tiene muy buena idea, pero también, obviamente, de repente, hay algo que tal vez, como idea, puede ser que se haga mejor, entonces, ahí, que me da mucha idea. Los dos, los dos, los dos, pero, más que todo, lo que es la imagen, él es el que se carga. ¿Cómo te sientes tú, cuando él te agrega estos videos, y que realmente tratas de que te da esta opinión? Dime, ¿qué piensas de esto? Tú, también, das esa opinión. Sí, yo, que le dices, eso no me gusta eso que haga, no se mira, va a ver, se ve en el video. Sí, ya, le has comentado alguna vez, sabes que esto no se va a ver bien en el video. No, no, no tiene, la verdad, pues, este... ¿Esto está bien, le dices? Pues, la verdad es que, es que, es que, trabaja bien, y, pues... Yo no me muevo a la modelo de lejos, además que se va todo de este ladito, para que, de este lado, de tres cuartos, se ve mejor. Sí, es, el último, que era, más o menos, como, promocionando nuestra presentación en Downey, hicimos un video, y él también estuvo ahí, y sí me dio un par de ideas, entonces, de qué me damos, ¿no? Él me decía, pon esto aquí, sácalo de acá. ¡Por qué padre! Entonces, sí, a mí, o sea, yo soy una persona que me gusta tener ideas de, 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 de todas las personas, sobre todo, de los que están afuera, del público. Del público. Porque, pues, yo lo puedo, y yo, a veces, tengo una idea, pero ellos son los que van a ver, ellos son los que les va a gustar, entonces, me gusta preguntar. Yo, a veces, para canciones, también, me gusta preguntarle a, amigos, conocidos, ¿qué te gustaría que yo ponga en esta canción? Entonces, me comienzan a dar ideas, y, y yo escribo, escribo el... ¿Por qué escogiste el género reggaetón? ¿Por qué? O sea, ¿por qué lugar, a lo mejor, bachata, o lo que sea? ¿Por qué dijiste el reggaetón? O como hace rato que comentaste, mixeado, salsa, más movido, más tropical, no sé. El reggaetón, porque, no sé, yo siento que tengo, tal vez, una forma como agresiva, entonces, para este género, como que me quedó bien. A mí me encanta la salsa, bachata, me fascina. ¿Y sabes bailar todo? Poquito, 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 pero... ¿Y tú? ¿Sabes bailar? Tienes que saber, el puertorriqueño. Sí, puertorriqueño, todos puertorriqueños saben bailar, muy bien, está bajando, sí. Mis respetos. Eso sí. Le meten la salsa de merengue, merengue, bueno. Y, mami, hay que mover las caderas, tú sabes cómo... Ah, no, claro, claro, claro. Oye, entonces, ¿yo el reggaetón? ¿Qué dijiste? El reggaetón, esto es lo mío. El reggaetón, sí. Sí, yo, yo, la primera canción que yo hice, que yo escribí, era como tipo baladas. Yo tenía como unos 11 años, más o menos, y yo me acuerdo que estaba ahí, y comencé a escribir, y la canté con mi hermano, y se empezaban a reír, no, que jajaja. Y sí me gustaba, ¿no? Pero cuando comencé a cantar canciones de otra persona de reggaetón, dije, no, esto es lo mío, a mí me gusta esto de aquí. Entonces, comencé a escribir, y me quedé con eso. Pero siempre te he abierto en cantar con más género. ¿Recuerdas cuáles fueron tus primeras líricas, como pueden ver? Las primeras que empezaste, no sé, a empezar a cantar en ese momento. En reggaetón, a ver, a ver. Hay una de las, acá, de las primeras canciones que hice, que decía, vamos a vacilar. Vamos a vacilar, vamos a vacilar, vamos a vacilar, vamos a vacilar. Y para nosotros, en hip hop, son de dos maneras, ¿no? Tú puedes vacilar con tus amigos, como que pasan las chéveres y... Ajá, eso es que para nosotros no significa eso, vacilar. Exactamente. Pero en Ecuador también vacilar es cuando tú estás con una chica y, bueno, la conoces una noche y comienzas a besarla. Entonces, viene tu amigo y te pregunta, ¿vacilaste con una chica? Es que ya, si la besaste, sí me entiendes. Oh, fíjate, nos hace diferentes. Entonces, yo, esa letra yo la ponía como doble sentido, ¿no? Como que vamos a vacilar, de que vamos a salir a las calles y todo chévere y pues, también, ¿no? Y tú recuerdas las primeras que empezaste ahí, que cuando tomabas el baño y que casi te botaban de ahí. Sí, me acuerdo de una, este... ¿Qué dijiste en ese momento? ¿Sabes qué? Yo creo que este es el género también para... Es que también con el lector del baño se escucha mejor la música, ¿me entiendes? Se echaba bien la letra. Y pues, sí, me acuerdo, me acuerdo de una de mis primeras, pues, la de Ya Te Vas. A ver. Ya te vas, y vas a ver a dónde estás, dando vueltas en mi cama, ya no puedo ni pensar, me he quedado con las ganas de tocarte una vez más, mujer vuelve ya. Este es el chico de la melodía, y pues yo soy el de los besos. ¿Con ese eco? Sí. Suena buenísimo. Entonces nada más vienen siendo ustedes dos, y también hay algo muy inteligente más. También que lamentablemente mi hermano no pudo venir. ¿Con tu hermano? Tuvo una emergencia por ahí, pero es mi hermano, mi hermano Blanco, él también es parte de nosotros. En sí, nosotros no tenemos un nombre como un grupo, no tenemos un nombre como un grupo, pero, o sea, solo por nuestros nombres. Pero él es parte de nosotros también, de la familia de Top Music, que es lo que yo grabo en Zilab Studios. Top Music es que somos nosotros. Oye, no te dijo tu mamá, o sea, no nada más con uno, ahora ya te jalaste el otro, ¿no? Así me decía, así me decía. Y porque somos la mamá, somos la mamá. Y sabe que por Instagram, ella nos dice que pasemos cien meses, porque ahora hacemos todos juntos. O sea, vamos para acá, vamos para acá. Vamos a grabar, vamos a grabar. Entonces. ¿Y cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos seis. ¿Y de esos seis, ustedes dos nada más son los que decidieron seguir la música? Seguimos la música, con él también fue que nos metimos a la Escuela de Producción Musical. O también trabajando. Y pues seguimoslo todo, estamos trabajando en lo que es música y hobby, o lo que sea, siempre estamos juntos, sí. ¿Y ustedes cuántos son? Señor Panos. Yo nada más tengo un hermano. ¿Nada más una hermana? ¿Y no, no canta tu hermana? No. ¿No? Que dice, no, qué bueno que no. A decir la mamá, qué bueno que no se me diga. Sí, padre, qué bueno que es algo que te digo, porque se me puede dar más doña en esa. Y dice, ya con dos, ya con dos, imagínate. ¿También sintió el mismo apoyo, tu hermano? ¿O él lo trajeron después de que tú ya tenías unos cuantos años? Yo ya tenía un par de años de la música y cuando yo, se parece que como que lo integré a este movimiento de la música conmigo, ya estaba mi mamá un poquito más suave, la familia ya como que ya un poco más acostumbrada al hecho de que estábamos metiéndonos en la música. Ok. ¿Y quién eres más tímido, tú o tu hermano? Yo era más tímido. Yo era más tímido. Él es un poquito más reservado. ¿O es más reservado? Un poquito más reservado, sí. Pero, y yo soy un poquito más suelto. Pero, pero, no sé, a veces, a veces la gente piensa que yo soy un poquito como que, como que me veo como que enojado por la depresión de la vez de mi cara, pero no, yo soy súper chévere. ¿Y quién eres el más tímido de los tres? De los tres, es mi hermano. ¿El hermano? Es un poquito más tímido. ¿Y luego tú? No, de ellos y luego él. No, es el que no veo nada. O sea, te pasa una chava por mí, tú no la vi, no la vi, ¿no? Yo tengo que tener lentes, pues. Sí, sí, no, no, pero ya un poquito, con el tiempo ya nos hemos soltado un poquito más. Ya. Sí, pues, debido a la canción, ya desde que hiciste la canción, ya temprano que se soltaron. Sí, sí, sí. Eso sí. No, pues, de ahora sí, ¿estamos viendo cuándo nos queda, don Gabriel, todavía nos queda tu besito? Ya. Andamos en lo que andamos bien. Oh, bueno, andamos todavía, bueno. Bueno, entonces ahorita, ya vos, tienes ahorita algunas presentaciones, por ahí tienes algo ahorita, que, por ejemplo, vas a estar en algún lugar que la gente te pueda ir a ver. Por ahora, pues, puedes un poquito lo que son las presentaciones, porque estoy trabajando ahorita en lo que es el video musical. Ok. Entonces, no tengo mucho tiempo como para presentarme, prefiero enfocarme un poco más en lo que estamos. ¿Lo vas a grabar aquí en Los Ángeles también? En Los Ángeles también, sí. En Los Ángeles también. Sí, en Los Ángeles también. Entonces, ahí estamos, vas a chévere. Ya tienes los lugares algunos que ya escogiste. Y cómo, por ejemplo, en este caso que tú eres, obviamente, productor de tu mismo disco, de tu mismo video, tú cómo dices, vamos a grabarlo en este lado. Primero vas a ver las locaciones o cómo le hacen ustedes, por ejemplo, para decir, este lugar aquí me gusta para el video. Sí. O te recomiendan o tú agarras primero, vas y observas. A mí me gusta preguntar a la persona porque a veces hay ciertos lugares que me parecen chéveres a mí, pero a la persona de repente le gusta otro lado. Entonces, me gusta preguntar y cuando me dicen tales lugares, yo voy personalmente y lo veo y veo más o menos cómo está lo que es la luz, la vista y todo. Y ahí así comenzamos a escoger. Oye, pero qué padre, ¿no? Que, o sea, por lo que la gente te diga. O sea, no nada más eres tú como artista, estás pensando, sino lo que le va a gustar a la gente. Qué padre, qué padre. Sí, sí, sí. Trabalamos bastante así con opiniones de la persona. Ajá, de las personas. Porque, obviamente, todas las canciones no son mis historias. O sea, hay también otras historias. Y es lo que te quiero preguntar, ¿no es tu historia esa de suéltate mujer? No es tu historia. Es, comenzó con mi historia. O comenzó. Comenzó con mi historia, sí. Y acabó con él y luego acabó con los demás. Oye, ¿y la chava ahora sí de plano se soltó? Pero se ha que te soltó. Que no ves que la otra canción es la que... La agarrate. Agarrate. Acércate. Acércate. Acércate, acércate. Sí se soltó, sí. Oh, sí se soltó. Está perfecto. Está perfecto. Está perfecto. Está perfecto. No, una manera súper, súper profesional que se llama Yvonne. Yvonne, trabajamos súper buena química con ella y, pues... Le mandamos un saludo donde quiera que esté, Yvonne, ¿verdad? Yvonne, sí, 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 sí. Y cuál es lo que ustedes le... ¿Qué consejo le dan a aquellos muchachos que realmente quieren empezar como ustedes tuvieron años atrás? Pues yo le aconsejo nomás que sigan lo que sienten. O sea, que no porque la familia a veces te dice... Porque la familia, obviamente, siempre quiere lo mejor para uno, pero si tú ves futuro en lo que tú quieres, tienes que seguir. Y siga sus sueños. Y tú, ¿qué es lo que le das? Siga su sueño. Que siga sus sueños. Ok. Así le digan lo que te digan. Sí, lo que sea. Eso es lo que tú quieras hacer en tu vida. Mira, ponle empeño y ponle corazón y vas a ver cómo vas a salir adelante. ¿Entiendes? Bien. Empezando, uno tiene que empezar a creer en uno mismo. Cuando tú crees en tu talento, en todo lo que tú haces, te va a ir súper bien. Y pues aquí estamos. Así. Si no crees en ti, pues mejor ni pierdes el tiempo. Sí, hay muchas personas que lo que hacen y tienen dudas. Como que, oh, ¿sabes qué? Un ejemplo, por ejemplo, tus papás vienen y te dicen, estudia medicina. Oh, qué chévere. Sí, le interesa, ¿no? Pero se meten a estudiar y no lo de ellos. No lo de ellos y no disfrutan. Entonces, tienen que seguir, obviamente, con los pies de la tierra, pero tratar de hacer lo que uno quiera. La verdad que a mí me da muchísimo gusto tener a gente así, ¿no? Digo, con mucho talento y con muchas ganas de triunfar. Y positivista, ¿no? Sí, claro, más que nada. Y se siente, ¿sabes qué es lo padre? Que se siente la buena vibra, ¿no? Tú sabes que eso se transmite. Comentábamos la otra vez que te juntas con gente negativa, pues recibes esa negatividad, ¿no? Te pegan, te pegan eso, sí, sí. Pues te juntas con gente así como ellos, bien positiva, pues te transmite esa energía, ¿no? Cierto. A nosotros en lo personal nos ha dado muchísimo gusto que hayan estado con nosotros. De verdad, gracias por la invitación. De verdad, muchísimas gracias a los dos. Gracias por estar aquí. No, gracias. ¿No pudo venir el hermano? Mi hermano, sí, blanco. Pero desde aquí un fuerte saludo y obviamente es como, eres parte de esto y obviamente bienvenido también para el 23 de abril. Claro que sí, sí, no se olviden, el 23 de abril en la Placita Olvera. En la Placita Olvera. Ahí vamos a estar presentando, otros artistas también, súper buenos artistas y pues no fallen. Que como están escuchando, yo no sé si escuchan que es pura recaudación de penis, que se van a hacer una estatua con puro peni. Sí, sí. Pero como no se puede fundir porque es ilegal, entonces de hecho la estatua se va a hacer de puro peni. Sí, sí, me parece interesante, súper único, ¿no? Sí, exactamente, y qué mejor que en la Placita Olvera, ¿no? De qué mejor, qué mejor lugar que en la Placita Olvera y al lado de Antonio Aguilar, exactamente, para empezar. Y luego en un hermoso lugar que es Los Ángeles, que todo el mundo pasa por ahí. Claro que sí, sí. Así que bueno, toda la gente que tiene las llaves, que comentamos también las llaves que no ocupas en tu casa, que luego ves que las estás regando por ahí. Y esa llave se piensa ser la base, la pura llave. Ok. Y después con los puros penis, obviamente con la estuata. Y que de hecho la persona que está en este proyecto es Valdomero, así es, ¿verdad? Valdomero Capiz. Valdomero Capiz, que es el proyecto que empieza a hacer para diciembre. Así que vamos a estar poniendo las cajitas en algunas marquetas para que vaya poniendo sus penis. Y el 23 de abril puede llevar esos penis que usted no los ocupa, a nosotros nos va a servir muchísimo. Claro que sí, sí. Es para que porten su penis para colaborar con esta. Exactamente, es chivoría. Y qué padre pasar por ahí que tú digas, ¿no? Aunque sea un penis, ¿no? Que digas, oh, yo puse ese granito de arena para que esa estatua estuviera, o ese monumento estuviera ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Es un sentimiento chévere. Así es, así que padrísimo. Pues la verdad nos ha dado muchísimo gusto que hayan estado aquí. No sé si quieran mandar un saludo o quieran decir algo. Pues sí, sí. Acá ya estamos en todo el YouTube, ¿no? Aquí ya queda en toda la... Estamos en todo. Así que, lo que quieran decir. Yo nomás quiero agradecerle a ustedes por la invitación. Súper contento con usted, con nosotros. Para nosotros estar aquí mostrándole un poquito de nosotros. Y pues nada, saludar al Blanco que no pudo venir. Y a toda esa persona que nos ha apoyado, toda esa gente que comparte nuestro video, comparte nuestras canciones, las cantan, hacen nuestras canciones suyas. Un saludo para todos, un fuerte abrazo. Y pues aquí estamos. El Tilo. Y Blanco que anda por allá, pero ya pronto lo veremos para el 23 de abril. Ahí va a estar, ahí va a estar ahí, ¿verdad? Así que bueno, nos despedimos nosotros, Romeo y Pati, te vemos para el siguiente viernes, ¿verdad? El siguiente viernes vamos a seguir hablando del poder de la mujer también. Yo no sé si va a ver aquí a agarradero, pero vamos a estar hablando de eso, así que no se lo puede perder. ¡Qué poder! Así que bueno, nos despedimos, nosotros somos la farándula TV show. Nos vemos el viernes de esta semana que viene de 7 a 9 de la noche. ¡Vivir al máximo! Romeo y Pati, y mi vida al máximo. No se olviden de ir al máximo. Así es, y no se les olvide checar el video, chequenlo en YouTube. Tilo Pra, Instagram. Tilo Pra, Pra, Pra. Romeo Alfa, Romeo en Facebook. Patricia Bañuelos en Facebook. Gracias a todos. Qué bueno. No, gracias, gracias. Qué bueno que vinieron, qué bueno que disfrutó. No creo que él se ha gustado la película. No, no, no. El está bien, él está bien. Él está bien, el hombre de la farándula TV show. Un placer, un placer conocer a los muchachos. Sí, 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 sí. Les deseo mejor. Éxitos más para este año. Porque ya no es el camino, es cierto. Es difícil, ahorita, en esta genera, está bien peleado. Entonces, el reto está recién surgiendo acá. Para el local del este del país. Pues sí, pues sí. Pues sí. Pues sí, yo sabía que el Juan es que para 23 tiene una invitación de la vivencia 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 de la vivencia. Sí, sí, claro que sí. Ahora voy con la foto que tenemos de la vivencia. Esa ni lo voy a usar. Está bien. Ok, sí, perfecto. Y nada más que me digan la hora. Que van a, para que, por lo mejor no van a estar todo el día. Para que no se den nada más la hora que, mejor, más o menos, les van a cantar. Sí, por lo general yo como tipo una, dos, o sea, la hora que sea más conveniente para ustedes, pero por lo general pues se me facilita un poquito más el tipo una. ¿La una? Más o menos para que sepa don Gaby, ahí como a la... Yo lo pongo a la hora. Para que te ponga entonces a esa hora. Y además yo creo que el player lo hace, ¿verdad? Sí, ya están recibiados a terminarlo con el de ellos, ya mañana. Ya hay tiempo, pero va a comenzar desde mañana el programa de Baldomero. Comienza a las once, vamos a comenzar a hacer el programa. ¿También saben quién tengo? No sé cómo vea, Pasteles Verdes, ¿cómo ven? ¿Lo quieren ver ahí? ¿Cuál, de Gustavo? ¿De quién? De Gustavo Vélez. Al otro ahí Franco, a Franco Franco es el que canta. ¿Ya habló con él? ¿No hablamos? Sí, sí. Gustavo, ¿cómo ven? Sí, está bien. Yo me voy muy bien con él. Ya me voy muy bien con Franco, con el que canta, entonces digo, pues si quiere igual, al otro le comento y pues si quiere. Ay, no, se me ha apoyado, pues yo se me ha apoyado. ¿Ya ven? Ah, dícale. Y así ya cuando usted ya le ha dicho, yo le tomo, ya le digo, ya le dije a él al mismo tiempo. Ya. Liberia de decir. ¿Quién? ¿Quién ha quedado? Quiero que están que suman el reggaeton de hace rato acá. Sí, es que ha sacado. Oh, ahí está, ahorita le lleva, le parece que los muchachos saben también reggaeton y todo. O no son los que traen a este, son los que traen a Wanky, un cubanito. Es muy buenísimo. O sea, no va a pasar. Me suena, me suena. Sí, está pegando. Pero ellos acá, ¿qué es? ¿Es como que un, donde hacen como coreografía o cantan? No, no, ahí tienen un estudio. Un estudio. Ahí está lo, ahí está, lo presento a que se conozcan ahí. Ahí, ahí es el estudio de Wanky, pero hacen también para Wanky. ¿Está aquí ahorita el Wanky? ¿Están aquí? Sí, el Wanky está aquí. ¿Verdad, está aquí? No lo avisé. ¿En el cerro? Está de ser el Yola. Sí, está el Yola, pero el Wanky está aquí ahorita. ¿El que debe estar? Ahí está, ahorita. Este, a ver si está ahorita. Si nos agregamos ahí al Facebook para que, para hacerles la corretera. Oh, ok. Vamos a... Rápido, rápido, antes de que se vaya un... Acá para tomarme una fotito. Claro que sí, antes de irnos. Vente a Romer. La foto. La fotografía. La foto de... Ahí está en el YouTube grabada la Instagram. Ya está, ok. Ahí lo va a buscar para... Para que lo hice en vivo a través del YouTube y el YouTube. Pero en el YouTube... Ok, perfecto. Sí, sí, sí. Vente, le voy a poner el nombre a ustedes. Este Gustavo lo quiere entrevistar Gustavo y Maynard. Lo quieren para Centroamérica. ¿A ellos? A ellos. Que lo lleve para el martes. Puede ser el martes a la semana. ¿A ellos en Centroamérica? ¿En la tarde? En la tarde a las 6. A las 6. Los marcos sí. Y hacemos cinco emisoras. Son cinco. Es Centroamérica. Ajá, en Centroamérica. Ajá, en Centroamérica. Una en Centroamérica, en Argentina, yo. Y a mí me permiten en Colombia y allá. Ajá. ¿En serio? Yo ahorita me mando un mensaje para... A mí me dijo que si me puedo ir con ellos, ahorita me imagino que si me puedo ir, bueno, me puedo ir el martes con ellos, que lo esperan a la semana. Ajá, ¿sabes? En el norte a la gente en la América. Estamos uniendo todas las redes para transmitir en todos los que tenemos. ¿Pero esas redes son en internet, nomás? Sí, bueno, yo hago vivo en todas las redes sociales. Ok. Yo soy vivo en todas las redes. Mejor, es lo mejor. Y Gustavo lo sigue mucho también la gente, ¿verdad? Sí, Gustavo séptimo. ¿Qué fue? Es un cantante guatemalteco de los 70's. Ya. Y tuvo mucha poder de ese país. Y tuvo mucha gente que lo sigue. Y sigue cantando. Sí, todavía. Todavía canta. Apenas fuimos a su premio de edad, pues Gustavo séptimo, fue un reconocimiento. Tuve el post de fotos, pero no. Sí, que me las toma, Meino me las tomó, el que está allá en la radio. El que me mandó ahorita el texto, que si podía llevarlo. Sí, el Gustavo séptimo es uno de los que más, todos los artistas que vienen de afuera lo buscan. Ajá, lo buscan. Porque conoce mucho contacto. Mucho, mucho. Sí, bien. No, sí, bueno, te da la metación de que Moel lo está haciendo en varios lugares. Sí, debe ser en América. Sí, ahorita vamos a hacer, porque vamos a diseñar uno de los redes para la cuestión esta de Donald Trumpas. Sí, a comenzar a ver. Deja la foto ahí, dale. A ver. Me tomo una...